...y comentarles, así en persona, como les dije, en vivo y a todo color, en carne y hueso, a los compañeros y compañeras del equipo coordinador de Integra. Desgraciadamente, Juanita se fue a una consulta médica y pues no está, qué lástima, pero bueno. Como les dije en la mañana, no sé si todos me escucharon, pero realmente sin Juana Esquivel no sé qué haríamos, porque de verdad ella, el trabajo que ha estado haciendo administrativo es muy complicado, porque es un poco como dirigir un, no sé, un proyecto, pero en 8, 10, 12, 15, 20 instituciones, en el sentido de que la administración de cada institución y la nuestra y la de Conasita, hay que estarlas empatando, es complicado. Entonces, de verdad, no está ella, pero le quiero agradecer mucho porque ha sido pesado para ella y lo ha hecho impresionantemente bien. Bueno, quiero también, bueno, creo que a Marilis y a Sol, casi todos las conocen, ¿verdad? A Marilis Pérez, Sol Tiberovsky, creo que ya, supongo que ya la mayoría las conocen. Bueno, quiero que sepan que en este momento Sol está en el equipo de coordinación apoyando, digo, muchas labores de coordinación y a Marilis tiene ahorita una doble cachucha, porque está apoyando igual que Sol la cuestión de la coordinación y también está trabajando en el equipo del portal de la página. Bueno, después les quiero presentar a Emiliano del Valle, hablé de él en la mañana. Emiliano es nuestro webmaster, él ha creado esta página que ahora él les va a presentar con todo su equipo. Y bueno, quiero también agradecerle enormemente a Emiliano, porque el profesionalismo de Emiliano es una cosa impactante. O sea, todos decimos no, o sea, cualquier cosa él la resuelve. Y él también ha asegurado en esta ocasión toda la cuestión logística, los camiones, o sea, casi toda la cuestión logística de mañana, por ejemplo, él la ha asegurado y realmente me quito el sombrero. Así que gracias, Emiliano. Bueno, un aplauso. Bueno, entonces él les va a presentar a su equipo. Nos importa mucho que ustedes vean el portal. No sé cuántos de ustedes han podido realmente entrarle, porque estamos todos tan ocupados. Entonces, es una ocasión muy buena para aquí compartir esta información. Y que ustedes vean a los compañeros y compañeras que están trabajando en esto y sepan quién está en qué y cuáles son las responsabilidades de cada quien en esta tarea. ¿Sí? Y Ricardo. Bueno, pues hola a todos. Nosotros somos el equipo del portal web. Emiliano del Valle, Alberto Fernández, Ginette Polanco y Amarilis. Pues hemos trabajado bastante tiempo en el portal. Hemos hecho varios cambios. De hecho, los cambios siempre van a estar sucediendo. Pero queremos invitarlos a que ustedes también colaboren con nosotros. Varias, bueno, ahorita vamos a hablar específicamente de cada sección. Yo les voy a hablar de la sección en general, ¿no? Esta es la página de inicio, donde prácticamente resumimos todas las secciones que tiene la página. Tenemos la parte central, donde es lo más importante que está pasando en la red. Voy a poner que apaguen esta luz, porque ahí no se ve nada, ¿verdad? Claro. A ver, no se escucharan en la cabina, que si pueden apagar. ¿Pueden apagar la luz del frente, por favor? Gracias. ¿Mejor? Ok. Bueno, como estaba diciendo, es un resumen, ¿no? Tenemos diferentes módulos, que así les llamamos. Este es el módulo de noticias, que Alberto es encargado de esta sección. Convocatorias. Genet, ¿le puedes bajar un poquito, por favor? A la pantalla. Adiciones al catálogo de fuentes que tenemos y la sección de registro, donde van a entrar ustedes y van a colaborar con nosotros. ¿Puedes entrar a la parte de registro? Como nuevo. Bueno. Está un poco lento el internet, pero ahí está. Tenemos tres categorías de registro. Usuario, que es usuario general. Colaborador, para poder colaborar en la sección de noticias, catálogo, prácticamente cualquier sección de la página. Y experto o académico, donde van a entrar a la sección de temas y expertos. Después tenemos la sección de quienes somos, que bueno, es básicamente un resumen de la red íntegra. Y le voy a pasar la palabra a Alberto, perdón, a Ginet, para que les hable de la sección de noticias. Pues en esencial la sección de noticias es como una recopilación de algunos de los temas, fundamentalmente temas del racismo de América Latina, pero también a veces ponemos de otras partes del mundo, cuando son como cosas muy significativas o muy destacadas. Y bueno, por supuesto, a veces, como si subes un poquito más, como pueden ver, también tenemos como algunas noticias de producción propia del equipo. Si pinchas ahí en la del seminario. Entonces, fundamentalmente, nosotros lo que queríamos era como invitarlos, pues, a dos cosas. Uno, que compartan con nosotros, porque por mucha búsqueda de noticias que nosotros hacemos, obviamente siempre se nos van a quedar cosas que no vemos. Entonces, cuando ustedes vean noticias que crean que deban estar por su nivel de importancia en el portal de la red, pues lo único que tienen que hacer es, pues, al correo de la red, enviarnos el link. Solo miren esta noticia, creo que es importante para la red. Y ya, pues, nosotros la descargamos, la montamos en nuestro sitio web. Y también, pues, a veces, si ustedes hacen como reuniones de los grupos de trabajo o algo así, y alguien hace como una relatoría, también nos las puede enviar con fotos. Las fotos, aparte, no pegadas en el Word. Y, pues, ya nosotros le damos todo el formato y todo, pero pues para que aparezca también, o sea, para que también en el portal de la red se vea el trabajo que hace la red. O sea, que no solo sirva como un repositorio de noticias, que es lo que está haciendo fundamentalmente, sino que también la gente de la red se vea reflejada en la propia página. Pero, primero, ¿por qué no les dices en cuántos medios de noticias participan? Pues, la verdad es que tenemos hecho una base de datos de, pues, las principales agencias de prensa, los principales medios de toda América Latina. Y también, pues, según hemos ido avanzando en el trabajo, hemos ido también entrando a la base de datos, noticias que aparecen, por ejemplo, en periódicos provinciales o en sitios web de personas que se dedican a la investigación de estos temas. Para que sea como lo más plural posible. O sea, que no solamente haya como información del universal y así, sino que, obviamente, también haya como la mayor variedad de puntos de vista posible. Y por eso también les pido apoyo, porque, obviamente, aunque les digo así como herramientas de búsqueda y todo, pero siempre se nos van a ir cosas. Entonces, la idea es que el portal esté lo más actualizado posible y si se actualiza a diario, mínimo se actualizan seis noticias diarias. Pero, obviamente, pues, si ahí ustedes se incorporan, se puede actualizar como muchas más. Yo creo que más o menos en esencia. Ah, lo otro es que nosotros hemos desarrollado el portal, no solo para ver en pantalla. A Emilia no se le olvidó decir eso, que también lo hemos desarrollado para ver en móvil. Entonces, ustedes pueden entrar a la página desde su propio móvil y si una noticia les gusta, ahí mismo en noticias, pues, la pueden compartir. O sea, le dan al botón de share y se la pasan a su propio perfil de Facebook o lo que sea. Y, pues, así la red integra gana también en visibilidad desde las propias páginas de los integrantes. Bueno, ahora Alberto les va a hablar de la sección de catálogo de fuentes. Buenas tardes. Yo soy Alberto Fernández. Yo me encargo de la sección de catálogo de fuentes. Mi labor es, en rasgos generales, buscar documentos que sean relevantes de acuerdo a los temas de investigación de la red y subirlos al portal a través de un formato de ficha catalográfica. En estos formatos, la información es básica. En algunos casos, dependiendo del documento, hay una liga para acceder al documento, si el documento, por supuesto, es de dominio público. Como digo, la información es muy básica para evitar cualquier cuestión de derechos de autor. También se pone con una imagen, en el caso de que la imagen tenga un formato superior o no esté pixeleada. También los documentos que se suben principalmente son libros y publicaciones de revistas. En principio también documentales, documentales audiovisuales, perdón. En general son los temas de investigación, los documentos que tengan que ver con los temas de investigación. A mí, como dijo Ginette, me gustaría que me enviaran o que me contactaran a través de correo para si tienen algún documento que consideren relevante, que deba de pertenecer en el acervo y me lo manden. A ver, es que son muy modestos aquí los chicos, la verdad. Ginette está haciendo búsquedas en periódicos de toda América Latina, o sea, no lo dijo, pero de toda América Latina. Y también está bajando noticias de otros medios internacionales cuando son noticias relevantes al tema de racismo. En términos teóricos o en términos de los temas de racismo y xenofobia en América Latina. Alberto se ha capacitado, bueno, él es filósofo, él es experto en Hanar, en TES del ITES o de Guadalajara. Se ha capacitado para buscar libros, artículos, capítulos, sobre todo, se capacitó para saber cómo buscar en los metabuscadores. O sea, él no está haciendo una búsqueda en chiquito, está haciendo una búsqueda muy amplia, se capacitó con los bibliógrafos. Y entonces, no, no es nada más ahí lo que estamos publicando, eso para nada. Sí, la búsqueda no es a través de Google, es a través de las distintas bases de datos de publicaciones y revistas indexadas o distintas bibliotecas a las cuales tengo acceso. Por ejemplo, principalmente las bibliotecas digitales de la UNAM. No es una búsqueda, por decirlo así, rapidita o superficial, sino realmente quiero, o mi labor es acceder a las fuentes en las bases de datos para poder ir incrementando el catálogo y que el acervo sobre estos temas pueda ser el más grande o sea una referencia para todos aquellos interesados en el tema. Los que son de acceso público, por cuestión de derechos, pongo una liga hacia las páginas o direcciones en donde se puede acceder. Bueno, evito cualquier conflicto con cualquier editorial por… Bueno, y quiero, Ginette se presentó más, Ginette se llama Ginette Polanco, ella es periodista, es cubana, ella estudia, digo, perdón, estudió la maestría en estudios latinoamericanos, está escribiendo su tesis. Y, bueno, Emiliano es ingeniero de sonido, pero es todólogo, más o menos, hace de todo, músico también. Bueno, entonces, para que sepan un poquito más, tú tampoco, Emiliano, no explicaste con detalle qué es el registro, porque ahí tenemos que pedirles su colaboración, ¿sí? ¿Te pido? Bueno, si no entro en fondo es porque el tiempo está limitado. Sí, pero es que sí es… Más que nada los invito a que realmente ustedes entren, si quieren conocer la página, les pido que entren, ¿no? Como cualquier portal, como aprendieron a usar Facebook, como aprendieron a usar cualquier página, tienen que aprender a usar esta página. El punto del registro es filtrar la información, ¿no? Nosotros queremos ver las cosas a grandes rasgos. Es decir, si tenemos distintos registros, podemos filtrar y acomodar la información como la necesitamos. No puedo entrar a cada una de las secciones porque les vamos a pedir varias informaciones. En resumen, es una cuenta de correo. Si van a entrar como expertos, es un currículum. Si van a entrar simplemente como usuarios, es para navegar la página. Entonces, les pido que entren, hagan una cuenta, si no les gusta, ciérrenla, entren a otro, experimenten con la página, ¿no? Porque realmente yo puedo explicarles ahorita, pero no lo van a captar hasta que ustedes entren por sí mismos. ¿Qué es la página de redintegra? Sí. Eso tiene que ver con una cuestión que se llama Google AdWords y Google Analytics. Y ya existe redintegra.com y redintegra.net, que no tiene nada que ver con nuestro portal. Eso quiere decir que son páginas más antiguas, tienen más clics y van a aparecer primero en Google. Una vez que nuestra página crezca, va a empezar a aparecer más rápido en Google. Nuestra página es redintegra.org, de organización. A mí se me ocurría, bueno, no sé si ya lo tiene, pero que sería padre que la página pudiera tener una sección en la que pudieran estar las publicaciones que surgen de los equipos de Integra. O sea, pero no revuelto con todo lo demás, sino que pudiera tener entradas especiales en donde estuviera género y racismo, libros, artículos de prensa, videos documentales. Yo creo que ya ahorita tenemos un montón de producción que no está ahí. Eso está excelente, ¿no? Digo, la cuestión aquí es que nos llega la información a nosotros. En la parte de temas de expertos, tenemos un resumen de cada uno de los grupos temáticos y algunos expertos que están, bueno, que ya nos dieron su información. Pero claro que queremos crecer, o sea, la página no se va a quedar así, me explico. Cada vez que vaya creciendo o que tengan nuevas ideas, pues es anexarlas a las secciones. Sí, pero a ver, lo que dice Aida, a ver, yo les propongo un camino para lo que tú dices. Esta sección de registro de la que habrá, no nos quiere entrar en detalle porque sí es muy de detalle, pero todos los miembros de Integra tenemos la obligación, ahí sí les pido, la obligación. De registrarnos como académicos y o expertos. Allí hay un formato curricular que ustedes llenan con las cosas que han hecho en docencia, en investigación, en ponencias, en publicaciones o en asesorías. Hay un formato que ustedes llenan y tenemos que llenarlo todos. Ahí van a aparecer las publicaciones que todos nosotros tenemos. Ahora, también es cierto que en el catálogo que está haciendo Alberto hay un buscador. Ustedes pueden buscar, como buscan en cualquier base de datos, pueden buscar género y racismo y aparece. No, pero pueden buscar en el catálogo de registro de todos, también va a aparecer. Ahora, si quieren que haya una sección donde solo aparece la productividad o la producción de la red, lo podemos montar, se puede montar. Lo que yo estoy proponiendo es que pueda funcionar como una manera no de currículum, sino de acceso a lo que salga de producción, no como una bibliografía, sino se me ocurre como dentro del portal una ventana a lo que está haciendo el grupo de género y racismo. Y ahí los artículos, los links a los artículos de la jornada que ha publicado la gente, los links a los programas de radio que hemos hecho, muchos podemos poner libros enteros en PDF porque ya tenemos el copyright. Entonces, hay el libro. Entonces, que tengamos como portales por grupos en donde la gente pueda bajar esa información, que es la que podemos compartir. Por supuesto, los que tienen copyright, si no se puede, pues no. Pero yo creo que ya hay un montón de información que se puede compartir y entonces que funcione como una especie de web también de lo que estamos haciendo, no solo como CV, que es totalmente distinto. ¿Puedo tratar un poco de explicar dos? Primero, cuando surge la idea de hacer una página web, era una cosa y de hecho era un formato bastante estático y precisamente por las distintas reuniones que tuvimos, sobre todo con el comité técnico académico, que es el que más vemos, sugieron varias propuestas sobre la página, que poco a poco fue terminando en convertirse en un portal que es completamente diferente a una página. Entonces, esta página, uno de los problemas que estamos enfrentando ahora es que de una cosa estática se ha convertido en una cosa interactiva y cada vez más va a ser una cosa interactiva y eso que tú propones, Aida, es muy interactivo y ahora mismo es un proyecto, pero no hay la plataforma, el lenguaje cibernético que estamos usando no nos sirve mucho para meter toda esa información. Por otra parte, a veces, sí, ustedes hacen muchísimo, pero buscar lo que ustedes hacen todo el tiempo no es suficiente con tres personas. Entonces, por eso pedimos tantas veces que sí, que lo manden. Por ejemplo, recuerdo que tú mandaste lo del programa radial de las indígenas y sí estuvo casi un mes entero en la página, pero eso estuvo en el home, pero luego cuando tengo que meter una información más reciente ya tengo que ir sacando las otras porque no hay un espacio en el portal para que se queden ahí para siempre. Entonces, por ejemplo, esas son dificultades que tenemos y que habría que ver de qué manera se absorben, se resuelven. Otras, a veces, sí hay diferentes espacios en la página que sí pueden responder a eso, ¿no? Como la sección de actividades, que sí están las actividades que ustedes han mandado, fotos o programas, con lo que sea, sí están en la página y eso, por ejemplo, sí permanece en la página. Hay algunos de ustedes que generaron noticias de sus eventos o como bitácoras de sus eventos, eso también está en la sección de noticias, pero nosotros ni vamos siempre a todo y de verdad no somos suficientes para absorber todo lo que ustedes hacen, la verdad. De hecho, hay una chica de Eugenia que nos está apoyando con las noticias y con el catálogo de fuentes, Mónica Sosa. Y, pues, a mí me interesa mucho personalmente que esté, entiendo tu preocupación de que esté toda la labor que ustedes hacen, porque sobre todo a veces se pierde, se va a otros medios y ya no está guardada como una base de datos y este debería ser el lugar. Pero, bueno, por ejemplo, las publicaciones sí, creo que como hay una búsqueda por autor, podrían formar parte de nuestro catálogo y aprovechar que sí tienen el RC para que sí se puedan descargar desde ahí. Pero, bueno, sí podemos seguir con las propuestas de ustedes. O sea, lo que quiero que entiendan es que el portal es nuevo. El portal hay que llenarlo de información y necesitamos ayuda para llenarlo. O sea, realmente no somos un equipo muy grande y la plataforma está, por supuesto, que podemos alojar todas las publicaciones. Por supuesto que podemos alejar prácticamente cualquier información. Es un servidor muy grande. El problema es que no tenemos el recurso humano para buscar todo lo que ustedes quieren. Y es ahí donde ustedes tienen que acercarse a nosotros, donde les pedimos. Claro que vamos a subir la información. Claro que va a estar lo que ustedes nos piden. Pero esto lleva tiempo. ¿Sí me explico? No es como que yo pongo el nombre de alguno de ustedes, me sale toda esa información y solo la paso para acá. La propuesta que estoy haciendo es que cada grupo, debido a la gente, por ejemplo, cada uno mande uno o dos... Hay un micrófono. Uno. Que sea una responsabilidad y que diga, bueno, somos tantos equipos. Cada equipo le diga a la gente que puede compartir por lo menos un artículo vinculado con el tema del racismo, un artículo académico y uno de divulgación. Que ese artículo se les mande a ustedes y que ustedes creen dentro de todo esto. Esto es una propuesta. Un cuerpo que no sea el cuerpo este del catálogo, sino que donde vienen los grupos de trabajo y que, o sea, como responsabilidad del grupo de llegar a un acuerdo en donde pudieran alojarse estos productos. Y que ustedes nos dijeran, bueno, no pueden alojar un libro porque no tenemos capacidad, pero sí podemos alojar un artículo. Entonces, quedamos todos de acuerdo. Podemos mandar y cada grupo solamente puede mandar cuatro artículos porque no tenemos capacidad. Entonces, quedamos ya todos de acuerdo. Pero que a lo mejor aquí podamos acordar qué tipo de responsabilidades puede asumir cada grupo para que se cree dentro de todo este mundo una ventana o un, no sé cómo se le llama, porque no hablo ese lenguaje, que diga grupo de género, grupo de historia, grupo de xenofobia. Le haces clic y ahí entras y encuentras los artículos del grupo, los programas de radio, los ta, 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 ta. Esa es la propuesta que yo estoy haciendo, pero no sé si hay capacidad ni para alojar, ni para hacerlo, ni para todo. Aquí la cuestión no es la capacidad, es la línea de proceso entre ustedes y nosotros. Aquí no es problema de capacidad. El problema es que nos llegue la información. Porque nosotros somos cinco personas, ustedes son mucho más, tienen ideas cada quien ustedes. Entonces, necesitamos como crear o memetizar todas esas ideas que tienen en simplemente un portal. ¿Sí me explico? No es problema de capacidad, es problema de coordinación. Si nos empezamos a coordinar, por supuesto que podemos hacer eso. No hay ningún problema. Si cada grupo temático crea alguna línea interna de proceso para darnos información a nosotros, no hay problema, la podemos subir. Y de la forma que ustedes quieran, es su grupo temático. ¿Sí me explico? Yo tengo una contrapropuesta. ¿Tenemos el nombre de la nota de la nota de la ley? No me acabará. ¿Aquí no le dice quién es cómo? Ustedes, porque ya se han metido bien, si le puede estar aquí. ¿Alguien dice quién es cómo? No, no, perdón. ¿Trupo temático? ¿Trupo temático? Temas de expertos. Temas de expertos. Bueno, ahí están cada uno de nuestros grupos temáticos con sus respectivos integrantes. ¿Puede ser un clima de la mesa? ¿Puede ser un clima de la mesa? Sí. ¿Puedes dar clic a uno, Ricardo? ¿Quieres que lo sepa y dice? Y más no se puede. Vamos a hacer. Lo que podemos hacer, aliviano, ya después, es integrar lo que dice ella. ¿Sí? O sea, vamos a ponerlo. Ahora, dejo la palabra general para avanzar. Lo menos es una propuesta, pero lo que dice el diablo es central. ¿Cómo queremos complementar? ¿A qué es el diablo? Sí, son cuatro puntos los que quería yo comentar. Una propuesta, no sé si complementario o otra propuesta a lo que decía Aida, a mí me parece que los materiales, muchos de nosotros, como investigadores e investigadoras, tenemos páginas personales, o tenemos un perfil en ResearchGate, o tenemos un perfil en Academia.edo, y muchos de nuestros materiales ya están en esos espacios. Entonces, una posibilidad de facilitar todo este proceso es que por grupos temáticos hagamos un vaciado y mandamos una lista de publicaciones con su respectivo hipervínculo, que se pueda incluir, y que la gente que quiera que visite la página encuentre el título de la publicación y el hacerle clic. Esto nos remita o a la página personal de fulanito de tal o al perfil de ResearchGate de la investigadora tal y así por el estilo. Entonces, esto facilitaría mucho las cosas en términos de almacenamiento, en términos de no reproducir documentos por todas partes, y nos ayuda también a nosotros y a nosotras como investigadores a tener mayor visibilidad en nuestros propios espacios, los que controlamos y personalizamos directamente. Ese es un punto. Eso que estás hablando es esto que está aquí. El hipervínculo de Bruno está creado a toda su página, y así hay algunos investigadores, pero ellos me escribieron cuando les pedí el CV, y bueno, aquí está toda mi información. Esa es la idea. Esa es la idea, sí. Segundo punto, yo les quería preguntar, la página de Últimas Noticias que coordina Ginette, ¿sólo recibe noticias en español o se pueden mandar noticias en maya y yucateco, en inglés, en francés, en alemán? Bueno, hasta ahora… Y o artículos de opinión también. Sí, hasta ahora tenemos publicados en español, inglés, francés y portugués. O sea, obviamente quisiéramos poder publicar en maya y yucateco y así. No lo hemos hecho por una cuestión realmente técnica. O sea, ninguno del equipo habla maya y yucateco, entonces no podemos editar el artículo, porque muchas veces, o sea, aunque aunque ustedes sean artículos que vengan de otros medios de prensa, muchas veces tienen problemas de que tienen erratas, tienen problemas de edición, y nosotros editamos de nuevo ese artículo antes de subirlo a la página web. O sea, para que no suba con falta de fotografía, con imágenes que se vean mal. Entonces, obviamente, como no lo hablamos, pues no tenemos como mucha idea de lo que dicen. Entonces, pero obviamente, si ustedes nos pueden apoyar en eso, obviamente eso enriquecería la página. Tercer punto, ¿nos pueden aclarar la diferencia entre ser colaborador y ser experto, investigador? O es lo mismo, es decir, tenemos las mismas funciones, podemos hacer las mismas cosas, tenemos intervención, podemos editar páginas, crear páginas nuevas, o todo pasa a través de ustedes directamente. Sí, bueno, todo va a pasar a través de nosotros, porque luego sale con la página que no queríamos como red, y se va a armar un caos. Cuando la página sea famosa. Mientras tanto, puede pasar de todo en la página. No, los tres registros te dan, están ellos básicamente para que, cuando exista la sección de testimonios, que es bastante engorrosa de que podamos tramitar, puedan, por ejemplo, subir un testimonio. Y también para que reciban a través de su correo electrónico un boletín que queremos hacer y que todavía no arrancamos con él, las actividades, las fechas límites de entrega, de convocatorias, de premios, seminarios, publicaciones o algo así. Pero, además, también como teníamos este catálogo de expertos, y era un poco difícil acceder a los currículos breves, entonces decidimos hacer, por ejemplo, el usuario académicos y expertos, para que ustedes mismos suban su información, se edita y ya sube como una semblanza curricular, no un currículo como tal, sino una semblanza sobre los temas de la red. Y la idea de colaborador surgió porque muchos de ustedes trabajan con personas que tienen muchísimo conocimiento sobre estos temas, pero no desde el ámbito académico, sino de las organizaciones civiles, de las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales o fundaciones, y esas personas podrían subir su currículo, no es un currículo académico, pero es un currículo de experiencia profesional, que estaría bien que estuvieran en el catálogo de expertos, por si alguien quisiera contactarlo. Voy a completar lo que dice Marilis. Uno de los temas que nosotros vamos a tener que abordar es la internacionalización de Integra. O sea, apenas estamos construyendo la parte nacional, pero vamos a tener que ir trabajando hacia la internacionalización. Una de las cosas que les vamos a pedir hoy mismo es que cada uno de ustedes, en unas hojas que les vamos a pasar, anoten, por lo menos nombre, y a institución, si no se saben los e-mails, de todos los colaboradores académicos, sino que tengan fuera de México. Es muy importante que hagan eso, porque eso abona a lo que decía Marilis. Tu pregunta, entre los expertos o académicos, va a haber integrantes y no integrantes. Los integrantes todos debemos estar ahí. Los no integrantes pueden ser, o sea, gente que trabaja, estudia o está en organizaciones civiles en México o fuera de México, que esté trabajando estos temas en América Latina. Ahora, como dice Marilis, hay expertos y hay colaboradores. O sea, ustedes van a tener que decidir si le invitan a alguien en cuál le van a pedir que se registre. Y también hay usuarios, gente que nada más quiere registrarse para que le llegue la información, nada más. O sea, hay esos tres niveles. Pero sí pensemos en que cuando hablamos de expertos y colaboradores, no solo va a ser en nuestro país, sino fuera. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Buenas tardes. Nada más quisiera que me explicaran, o que tal vez me pueden decir que hice mal. Lo de la PAC de Cuerco, yo subí todas mis cosas hace un mes y no está. Abrió mi currículo electrónico, pero es lo que hice mal. Debería haber hecho algo mal, no sé. No, sí me llegó, sí me llegó. Y sí lo revisé. El problema es que yo lo recibo, lo reviso y se lo paso a Ricardo, que tiene que hacer todo lo que es programación. Entonces, hay como cosas que nosotros actualizamos, porque es muy sencillo, funciona prácticamente como un blog, pero hay otras cosas que ya tiene que ir como a la médula de este sistema. Y él es el que lo sabe andar ahí, ¿no? Y como al tiempo que recibe los currículos que yo le mando, también tiene que cotejar la sección de noticias porque algo no funcionaba. O al tiempo que se hace, por ejemplo, el registro de usuarios lo tuvo que programar él. Como todos se lo pedimos, nosotros somos tres y él es uno solo. Entonces, sí, está el currículo, lo tengo. Hay algunos currículos que ya subieron, pero otros que no, que no los ha podido subir. Aprovechando que tengo el micrófono, sí, a partir de la idea que da Aida, sí creo, pero en eso sería absolutamente necesaria la colaboración de ustedes, que podría haber como una sección que fuera de artículos especializados, porque ustedes los producen todo el tiempo. Y se podrían compartir en la página. Pero, no sé, yo trabajé una vez en una página web y siempre queríamos abrir una sección de artículos especializados, pero luego era una locura perseguir todo el tiempo a los autores para tener esos artículos. Entonces, en este caso, tendríamos que estar mucho mejor coordinados, por ejemplo, si quisiéramos abrir esa línea, que no fuera solamente de difusión, es decir, noticias o algo así en la página, sino artículos especializados. Aprovechando que tenía el micrófono. La otra era, entonces, pensando en eso, si empezamos a mandar, o sea, dando cuenta de cuántas personas hay aquí, si empiezan a mandarles a tan pocas personas artículos, y cada vez los vamos a inundir de esta información, hay un sitio Orkid y si cualquier investigador se registra ahí, todo su trabajo que está publicado y arbitrado es filtrado, organizado y donde el acceso es automático y se le puede mandar a ustedes nada más un ID. Así, cinco por cinco, una línea citita y ya con eso tienen acceso de todo, ustedes no tienen que hacer, incluso, cada quien lo puede anexar a su currículum y así cuando llega, suba y no tienen que hacer nada. Es muy importante lo que dices, pero miren, no nos manden todos su CV, de verdad, eso no nos sirve, porque todos nosotros hacemos muchas otras cosas. O sea, regístrense, como dice la página, ahí viene cómo deben de poner sus datos de CV, por una parte. Por otra, no se preocupen con el envío, como dice Emiliano, eso se resuelve. Ricardo, que lo tenemos que presentar, era un excelente programador y todo lo ha resuelto. La única cosa, ustedes tienen que saber a quién mandar. Nosotros les vamos a mandar los correos electrónicos de cada uno de los chicos allá arriba, pero ustedes ya los conocieron, los vieron en persona, ahora sí ya saben, ya no es una abstracción. Entonces, si quieren contribuir con catálogo, en el catálogo bibliográfico, se lo mandan a Alberto, si quieren contribuir con noticias, se lo mandan a Ginette, si quieren contribuir con las, digo, con el catálogo, digamos, de noticias, se lo mandan a Ginette, si quieren contribuir con actividades de la red, se lo mandan a Marilis, y si quieren un tema o propuestas más generales, se lo mandan a Emiliano y él lo va a discutir con nosotros, los del CTA, etcétera. Entonces, no es problema, es cosa de que todos sepamos cómo operar aquí y toda la información se va a ir metiendo, no me parece que eso sea problemático. Si tienen, o sea, creo que nada más quisiera, si nadie ahorita quiere intervenir, que les acabáramos de presentar todo lo que hay en el portal, para que ustedes ya sepan, además de lo que ya hablamos, otras cosas, para que veamos si hay intervenciones en las otras partes del portal. De hecho, la sección de registro, que está dividida por los tres tipos de registro, es para facilitar el envío de currículums o cualquier información que nos quieran mandar. Probablemente, tu currículum no está arriba, porque todavía no está terminada esa sección. Una vez filtrando esta información, todo va a llegar más fácil. Bueno, no hemos hablado de la sección de actividades, pero ya Amarilis se los mencionó. Amarilis, de la sección de actividades. Amarilis se encarga de esta sección y les va a explicar un poco. Como me gusta el micrófono. Bueno, no, en las actividades, básicamente, tenemos las de nosotros, las de coloquio, las de las redes de... A ver, déjame. En las actividades tenemos asesoría, no sé por qué dice asesoría, pero bueno, docencia, que por ejemplo, en este caso incluimos el... Eugenia nos mandó su curso allá en la UADY y se subió exposiciones. Es cuando alguien hace una ponencia en algún seminario o algo que si nos envía su participación también sube ahí. Las publicaciones, también hemos difundido las publicaciones de libros que se han hecho en la UNAM, en Colmex o algún otro lugar donde... Esta funciona mucho, como son la mayoría de actividades de la red de los distintos grupos o de los integrantes. Funciona mucho cuando ustedes nos envían las cosas. No obstante, hicimos una búsqueda de aquellas organizaciones o... que podíamos tener colaboraciones con ellas y a veces difundimos otras cosas que no... Bueno, que no nos llegan por ninguna parte, sino simplemente que uno las busca... Me enteré que hay un evento, bueno, Ayer Olivia lo dijo, de racismo, de Colmex y también lo subimos ahí. Por eso tenemos una pleca de difusión de actividades externas. Hay una cosa del colectivo que opera y también se sube. Y básicamente, bueno, depende de qué tanta información tenemos, se sube una imagen, el programa, dónde va a ser y otras veces se pone el hipervínculo a la página principal que está promoviendo la actividad. Por ejemplo, el evento de María Elisa, tú me mandaste... Sí, es del INA, ¿no? No hubo uno que está haciendo al mismo tiempo que esto. Creo que es este. Cuando viene... Ah, no, esto es... Bueno, en fin, que a veces son actividades externas, por ejemplo, del INA o algo y para no poner el programa aquí y cargarlo, pues ya lo pongo directamente a la página del INA donde se especifica mejor de qué va el evento. Más o menos funciona así. Y hay... Bueno, en coloquios internas... El... Las actividades tienen en la página principal, tienen el banner principal para que... Fueron peticiones también de ustedes, ¿no? Que se visibilizara mucho más qué actividad es la más reciente, la que va a pasar ahora, la que me tengo que enterar. Y también sacamos hacia el inicio, gracias al internet no se ve nada, pero... Las convocatorias son como cosas así que... Ustedes necesitaban que remarcáramos más su... Que acontecían. Aquí está el coloquio internacional. Está el registro al coloquio internacional intera que va a tener lugar en junio de 2016 y que su convocatoria está próxima a cerrarse. No sé si Olivia, que viene entrando, aprovecha y abre un poco más, hace más pública esta convocatoria, aunque mañana creo que también... Perdón. Miren, ya hay varios compañeros aquí, colegas, que me han dicho que no nos alarguemos tanto en esto. Ahorita luego hablamos de lo del coloquio porque va a entrar dentro de las cosas que se van a plantear en los grupos. Hay gente de los grupos que se tiene que ir. Me da pena cortar los chicos, pero ustedes querían hacerlo más breve. Yo tenía la inquietud de que toda la red de verdad conozca el portal. Creo que muchos no se han metido. Pero bueno, ustedes se pueden meter desde sus computadoras y hacernos preguntas, ¿de acuerdo? Y si después surge algo en el debate aquí de lo que presenta cada grupo temático, pues ya lo presentamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo nada más… ¿dónde está lo de Sol? ¿Sol? ¿Ya se fue? ¿Dónde está lo del diploma? Rápidamente. Aquí solo es una cuestión informativa y después vamos… Gisela, ¿te puedes venir acá? Y después vamos a… Esto también es una cosa que está en proceso y que vamos a tener que verlo con el tiempo. Pero lo que es importante es que sepan que en agosto nos reunimos, el CTA y los coordinadores de grupos temáticos en Puebla, con la directora de educación a distancia de la Flaxo México, que es una experta en educación a distancia, es realmente excelente. Y diseñamos un inicio de programación de lo que queremos que sea el diplomado integra, al que todo el mundo puede unirse y participar. La idea es que sea un diplomado en línea o semipresencial. Híjole, ahí no se va a ver. Es que deberían haber sido en varias diapositivas. No se ve, ¿verdad? Bueno, miren, no me voy a meter ahorita porque no tenemos tiempo, pero nosotros les mandamos a todos este correo diciéndoles que trabajamos sobre esto. Créanme que fue un trabajo maravilloso, de verdad. Estuvimos cuatro días reunidos, trabajamos muy duro. Y lo que sacamos fue esto, una especie de esqueleto temático y subtemático. Y ustedes, lo que queremos es invitarlos a que les volvemos a mandar esta información, a que ustedes vean lo que pudimos elaborar en términos de lo que serían los grandes temas y subtemas de este diplomado. Y, bueno, surgió la propuesta allí, de parte de Bruno, Barone y mía, que Gisela, Carlos Fregoso, muchos la conocen, pero muchos no, se ocupe de coordinar este diplomado, cosa que ella amablemente y maravillosamente ha aceptado. Gisela, me gustaría que se presente así muy brevemente, pero además de su expertise profesional y su conocimiento de temas de racismo, es extraordinariamente eficiente. Entonces, nos pareció muy bueno. Y lo que vamos a proponer es que ella pida una beca postdoctoral el año que viene dentro del marco de la convocatoria a redes, donde hay dinero para eso, y que como becaria postdoctoral haga esta labor. Nos dijo Maura Rubio de Flaxo que nadie puede hacer este trabajo si no es una persona que se encargue de él y sea asalariada. Y, bueno, Gisela, que va a terminar su doctorado este año, está muy dispuesta a hacerlo. Entonces, solo quiero pasarle el micrófono un momento y después les mandaremos esto y ya iremos viendo cómo trabajamos con cada grupo temático para ir armando el diploma. O sea, ya la propuesta concreta de diplomado. No va a ser un diplomado donde los profesores se sientan ante un grupo. Aquí podemos echar mano de todas las tecnologías posibles de la educación a distancia, incluso de expertos académicos y otros de otros países. ¿Sí? Bueno. Buenas tardes. Bueno, ya les dijo Livia. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso. Soy licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Tengo una maestría en Promoción y Desarrollo Cultural por la Autónoma de Coahuila y estoy terminando el doctorado en Investigación Educativa en la Universidad Veracruzana. Ahora, me congratula que hayan pensado en mí y a la vez me atrae el proyecto, puesto que la maestría que yo realicé fue en modalidad semipresencial. Este tipo de educación, que nos puede sonar muy rara, también nos permite hacer otras cosas. Entonces, me parece un acierto que, bueno, este diplomado. Lo que yo pensaba, y en algunas ocasiones me parece que se lo comenté a Olivia, que, bueno, ustedes son los expertos en el tema del racismo y de alguna manera, además de posicionar el tema, queremos aclarar o que permíe el tema sobre cierta población, ya sean expertos o administrativos u otros profesores o público en general, lo que ustedes quieran. Entonces, yo le comentaba a Olivia que, bueno, sería importante, bueno, se lo comenté por correo, sería importante pensar en un diplomado ya sea semipresencial o totalmente virtual. Esto implica, bueno, pensar en contenidos, pensar en actividades, qué efecto van a tener, a qué público se quiere llegar. No sé si por el tiempo algo más que quieras agregar. Pues, miren, no quiero, podríamos hablar muchísimo sobre esto y contarles cómo trabajamos, cuál fue el objetivo que creemos que tiene este diplomado, pero solo queríamos presentarlo de nuevo, quizá algunos recibieron el correo, pero no tuvieron ni tiempo de leerlo, y que estén conscientes de que este es un esfuerzo que estamos construyendo y que también tenemos que construir entre todos. Cuando podamos ya echar a andar la responsabilidad de Gisela y poderla colocar en esta responsabilidad de manera muy digna, remunerando su trabajo y todo, ella va a empezar a hablar con todos ustedes para irnos coordinando, como ella dice, habitar el diplomado y quizá podríamos lanzarlo a mediados del año que entra. Entonces, nada más. Ahora sí que invitamos al grupo de afrodescendientes a presentar su propuesta. Buenas tardes a todas. Buenas tardes a todos. Bueno, primero quería agradecer a todo el equipo de Integra, a Olivia también, por este esfuerzo de hacer este evento y a todo el equipo que colabora. Voy a ser muy modesta, no voy a decir muchas cosas, voy a ser breve. O sea, lo que yo entendí es que hiciéramos un pequeño balance de lo que hemos hecho este año y los planes para el próximo año. Participamos en varios eventos internacionales con la Universidad de Laval, con el Harriet Tubman, apoyamos a una instancia de investigación de una alumna de doctorado en los archivos de Texas, de Austin. También, gracias a Integra, organizamos e hicimos el Coloquio Internacional sobre Racismo y Poblaciones Afrodescendientes y esto fue una experiencia interesante porque estuvo todo el grupo temático de afrodescendientes, pero además estuvieron de otros grupos temáticos de la red y entonces la idea era hacer un coloquio con perspectivas históricas, antropológicas, sociales y creo que fue muy enriquecedor. Estuvieron también los representantes de comunidades afrodescendientes. También estuvimos colaborando con este coloquio de estudios sobre la diáspora africana que organizó la doctora Citlaly Quecha del Instituto de Antropológicas aquí de la UNAM y bueno, también vamos a participar llevando a una reunión en Chile el producto de un proyecto de investigación sobre patrimonio inmaterial afrodescendiente, vamos a llevar el producto de un video que hicimos del Son de Arteza y también estamos participando en la organización y con apoyo en el Encuentro de Pueblos Negros que se va a llevar el 3 y 14 de noviembre en la Costa Chica y que están todos invitados a ir. Bueno, y también Integra apoyó para invitar a miembros de las comunidades afrodescendientes al coloquio que organiza el doctor Cerna en diciembre. Bueno, un poco voy a hacer una evaluación muy muy rápida, yo creo que a todos nos sentimos igual, yo creo que el apoyo de la red Integra pues ha hecho posible que las actividades académicas se enriquezcan, que se establezca un intercambio no sólo entre los participantes de los equipos de las redes temáticas, sino también como en el caso del coloquio de Oaxaca con investigadores de otros grupos temáticos y bueno, eso yo creo que ha sido muy enriquecedor. También en nuestro caso el financiamiento que hemos recibido ha sido fructífero para el fomento de investigación, como en el caso de nuestras estudiantes de doctorado, para áreas de estudio con relación a las poblaciones afrodescendientes. También creemos que estos han sido avances importantes, creemos que necesitamos seguir propiciando más espacios de intercambio y de diálogo entre los grupos temáticos, porque bueno, hemos tenido algunos acercamientos, sobre todo para la elaboración del diplomado, pero creemos que podemos ir trabajando más entre las redes y esto también enriquecería más el trabajo también para discutir cosas más teóricas y más sobre los productos de investigación. Bueno, y voy a hablar también muy rápido de las actividades que tenemos programadas para 2016. Tenemos un convenio de colaboración con la Universidad París 7 de Diderot, que está a cargo de este convenio con Odile Hoffman, y entonces estamos pensando en hacer una segunda parte de este coloquio de racismo y afrodescendientes junto con ellos en París posiblemente, entonces esto lo estamos planeando para septiembre. Es también una invitación que ellos nos hacen, entonces si podemos llegar a acuerdos y tener los recursos sería muy interesante. después vamos a apoyar la organización de un seminario sobre racismo y deporte con la Ibero, con la Universidad Intercultural de Chiapas y con organizaciones civiles y afrodescendientes de la Ciudad de México. Después, bueno, vamos a participar en el grupo temático del Congreso de Laza de mayo de 2016. también estamos pensando la elaboración de material informativo y de difusión sobre el racismo en colaboración esto con el grupo temático de bioantropología, raza y racismo, porque en el coloquio que tuvimos en Oaxaca las comunidades, la gente de las comunidades y los representantes de las organizaciones sociales nos manifestaron su inquietud de que la información y los resultados de investigación que estamos presentando ellos los quisieran tener con un lenguaje más coloquial, más sencillo y en productos informativos que pudieran trabajar con las comunidades y entonces, bueno, fue un compromiso que nosotros íbamos a elaborar este material. También estamos pensando en hacer una reunión nacional sobre investigación de poblaciones afrodescendientes en el programa del INA y entonces también es una parte de los proyectos que tenemos. después vamos a tener, tenemos un proyecto de CONACYT de racismo hacia afrodescendientes y entonces este año nos toca hacer trabajo de campo en la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca y también en la Ciudad de México entonces también Integra, apoyaría a esta parte. Bueno, y también no voy a ahondar en eso, tenemos ya ideas de hacer vínculos con contrapartes internacionales para incluirlos en la red y tener más diálogo. y bueno, tenemos también la propuesta de hacer ponencias, creo que habíamos quedado en hacer mesas para el coloquio de Integra y también hacer reuniones con servidores públicos, legisladores, eso ya lo hemos empezado a hacer, sobre inquietudes del reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes y que nos han pedido también que les ayudemos en estas labores y creo que es todo. Creo que era así la cosa. Bueno. Sí, o sea, lo que dije a grandes rasgos es lo que hemos pensado que sería interesante por parte de la red que hubiera más actividades entre los grupos temáticos, o sea, que no nos encapsuláramos en trabajar solo los grupos temáticos, sino que tuviéramos más relación entre los distintos grupos, que la experiencia del coloquio de Oaxaca había sido pues muy interesante, que habíamos conocido distintas perspectivas de grupos que trabajan otros temas, pero también relacionados al racismo, ¿no? Entonces, eso, pensar en actividades que pudieran vincularlos de esa manera. Bueno. Pues muy bien. Gracias. Bueno, como ven, hay grupos, sí. No hay por ahí el micrófono, no sé dónde está. Sí, Jesús. Sí, sí, muy rápido. pero nada más para extender una invitación a todos ustedes los integrantes de Integra para el coloquio Afro-Inamérica que se va a llevar a cabo en la primera semana de diciembre porque nosotros tenemos pensado una mesa para red Integra y entonces queremos ver quiénes estarían dispuestos a participar en esta mesa. Les vamos a enviar, por supuesto, la invitación formal, etcétera, pero sería interesante, sobre todo en esta idea que ya decía María Elisa Velázquez, la doctora María Elisa Velázquez, en el sentido de que pudiera estar compuesta con algún miembro de los distintos subgrupos, de tal manera que ahí pudiera haber este diálogo, digamos, esta complementariedad de los enfoques sobre esta temática. Bueno, queda la invitación, gracias. Me faltó hablar de tres publicaciones que tenemos pensadas, una con el libro, un libro con los artículos que se presentaron en el coloquio, Estudiar el Racismo, otro sobre Historia de Vida de Mujeres de la Costa Chica, Racismo y Resiliencia, en colaboración con el INA y con el proyecto Conacyt, y Publicación Intergrupos Temáticos, un texto de Marco, ¿no? Propuesta, o sea, que era una propuesta de la red, para la red, Marco. Ok. Bueno, muchas gracias. Para ir así, por ejemplo, esto que nos dice Jesús ahorita, él nos puede mandar la convocatoria a nosotros, nosotros la circulamos por toda la red por email, pero otra cosa que puede hacer Jesús es mandarnos esto y Amarilis va a subir la convocatoria a la sección de actividades. Si cada uno de nosotros se mete una vez al día o una vez al tercer día a actividades, ahí va a encontrar todo lo que estamos haciendo. Eso es muy importante. Bueno, otra cosa que dijo Amarilis a sólo quiero aclarar. Sí, en efecto, estamos convocando a que se presenten ponencias, propuestas de ponencia para el Coloquio Internacional Integra que queremos hacer del 15 al 18 de junio del año próximo aquí en la UNAM. Ahora, la convocatoria está abierta en la página, como ya vieron. Sólo tenemos 30 propuestas en este momento y, bueno, creo que vamos a ampliar el plazo hasta el 30 de noviembre, pero sería muy bueno que también todos, por lo menos nosotros, presentemos propuestas. Ahora, invitemos a gente, todo el mundo que venga como si fuera cualquier congreso. el primer congreso, nos salió muy bien, la verdad, no es por nada, pero hubo un chorro de colaboración de fuera de México y demás. Muchos de los que están aquí participaron, otros no, pero sí, una aclaración a más, María Elisa, lo que vamos a hacer es cada quien va a presentar su propuesta y todos los, ¿cómo se llama? coordinadores de grupos temáticos y el CTA vamos a evaluar las propuestas y vamos a construir mesas de trabajo. No quisiéramos que las mesas estén por anticipado ni propongan propuestas de mesa, propongan ponencias y vamos a hacer esas cruces para que justo podamos hacer lo que quiere hacer la red. ¿Alguien levantó la mano? Género. Ah, bueno. Ok, entonces, gracias, muchas gracias. Como ven, el grupo de afrodescendientes es un grupo que lleva ya trabajando mucho tiempo, ahora se han integrado estudiantes, colegas nuevos y bueno, es un grupo con una dinámica impresionante. Ahora vamos a invitar al de Bioantropología, Raza y Racismo, por favor, Paco, o no sé quién escogieron ustedes como su vocero. Bueno, hola a todos, voy a poner un PowerPoint primero. déjenme 15 segundos. ¿Puedo cerrar esto? Bueno, pues nosotros somos el grupo temático más pequeño o hemos sido hasta ahora el más pequeño, un poco supongo que porque la naturaleza de nuestro trabajo está de repente un poquito en una especie de periferia disciplinar, pero bueno, espero que con el tiempo nos vayamos integrando mucho más con los trabajos de los demás colegas de los otros grupos temáticos. Entonces, para empezar, quería poner una lista de quienes hemos estado hasta el mes pasado, digamos, como miembros del grupo. Voy a leer sus nombres. Juan Manuel Arguelles Sanmillán, que ahorita está contratado como investigador en el Museo de Antropología e Historia, él es antropólogo físico. Ana Barahona Echeverría, que está ahorita con nosotros en el auditorio, ella hace historia de la biología, específicamente de la genética, está en la Facultad de Ciencias de la UNAM. El doctor Carlos López Beltrán, que está por acá también, también experto en temas de Historia de la Biología y Filosofía de la Ciencia también en general. Él está en Filosóficas aquí en la UNAM. Airet Morales Aldana, también antropóloga física, ella creo que hoy no estuvo, ayer sí. Marco Ornelas Cruces, que es estudiante de ANA. José Luis Vera Cortés, actual director de la ENA, tanto antropólogo físico como historiador de la ciencia. Y yo. Como ven ustedes, este tipo de documento lo estoy usando un poco para la orientación de en qué áreas nos estamos moviendo. Paco es investigador en el Instituto de Biología de la UNAM, no digo. Gracias. Gracias Olivia. Por ejemplo, aquí yo visualicé tres campos o tres subdisciplinas, digamos, donde nos movemos. La antropología biológica, que aparece como una A, B, ahí en los paréntesis, al lado del nombre de cada uno de mis colegas. B, biología y HFSC, que significa Historia, Filosofía y Estudios Sociales de la Ciencia. Y muy concretamente, para ejemplificarles algunas de las actividades en las que nos involucramos este año 2015, o una o dos todavía faltan, por ejemplo, hemos participado en el Congreso de Antropología y Evolución, que es un congreso que proviene de un seminario permanente de la DAF de Lina, liderado por José Luis Vera. Yo asistí al Congreso de Americanistas, al cual varios de ustedes también asistieron. Ana Barahona, ya fuiste, ¿verdad?, al Congreso, o vas apenas, ¿verdad?, al Congreso de la History of Science Society. Yo y José Luis presentamos trabajo en el Congreso de la Sociedad Internacional de Historia, Filosofía y Estudios Sociales de la Biología. Y varios de nosotros iremos al Congreso Juan Comas de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica. Por cierto, Juan Arguelles es el actual presidente de la AMAP. Y hay un par de seminarios a los cuales estamos asociados, adscritos varios de nosotros, algunos de nosotros. El seminario de Antropología y Evolución, como ya mencioné, de la DAF, de la Lina, y un seminario de larga data, el seminario que dirige Mectil Ruch en la DEA, del INA, que se llama Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana. Entonces, a partir del trabajo que realizamos ayer, especialmente a partir de algunas de las sugerencias de Carlos y de, bueno, de interacciones que Ana ha tenido con algunos de sus estudiantes, esta lista de seis personas, de seis colegas, probablemente sea la lista de quienes enriquecerán nuestro grupo temático a partir de ya. son José Alonso Pavón, está por aquí, Pepe, sí, ahí está, él está trabajando en cuestiones de identitarias en México, relacionadas con racialización y genética, trabaja en el laboratorio de ANA, en la Facultad de Ciencias, Alejandro Araujo, un historiador, etnohistoriador de la ENA, con un trabajo que a mí me parece muy interesante, también tiene que ver con indigenismo y el papel de varios de los personajes fundacionales de la antropología mexicana del siglo XX, él aparentemente por sus intereses de investigación actual le gustaría participar con nosotros en algunos proyectos, él está en la Guamcoajimalpa actualmente, Vivet García Deister que está por aquí, o ya se fue, ah sí, estás, Vivet, bueno, ha hecho etnografía de la genómica en México, colaborando con Peter, con Carlos, durante varios años y es actualmente investigadora de la Facultad de Ciencias y continúa algunos de sus proyectos de investigación que cruzan historia, filosofía, etnografía de las ciencias biológicas y la antropología molecular también, Fabricio González Oriano que fue estudiante de Carlos en doctorado y también tiene temas de investigación que tienen que ver con lo que es el centro de nuestro grupo temático y Marta Lucía Granal Riveros y Abigail Nieves Delgado son dos estudiantes muy jóvenes también que van a estar trabajando sus temas de tesis básicamente relacionados con lo que estemos haciendo nosotros en el grupo. He ampliado un poco la lista de subdisciplinas involucrando a la bioética y a la historia cultural e intelectual. Estoy asociando, por ejemplo, el trabajo de Pepe con la bioética y el trabajo de Alejandro Araujo con la historia cultural e intelectual. Entonces, también temáticamente nuestro grupo temático empezaría a expandirse. y finalmente solo como una idea general de lo que probablemente estemos haciendo en el año 2016, algunos de nosotros vamos a ir al segundo congreso internacional sobre pueblos indígenas en América Latina, CIPIAL, que ya tuvo su primera edición hace unos años en Oaxaca. Pepe va a ir al congreso de bioética, es un congreso internacional. Juan Manuel va a ir al congreso de la Sociedad Latinoamericana de Antropología Biológica, Carlos va a ir a un taller de la Sociedad de Estudios Culturales de la Ciencia y es interesante a partir de lo que dijo María Elisa sobre las líneas de investigación que involucran deporte, resulta que en la conversación de ayer tanto Aidet como Juan Manuel nos dijeron que están también interesados en organizar un coloquio por un lado Juan Manuel perdón Juan Manuel un taller y Aidet un coloquio sobre raza, racismo y deporte. Entonces de repente este puede ser un tema específico en el cual puede haber alguna interacción con ustedes, habría que hablar más adelante directamente sobre el tema y continuaremos asistiendo a los seminarios ya mencionados previamente. Finalmente quiero mencionar en un minuto que me queda que también nos involucramos en el inicio de una discusión el día de ayer acerca de si esta especie de descripción de lo que vamos a hacer podría modificarse un poco. Bueno, para ustedes el término bioantropología a lo mejor puede ser un poquito difícil de entender exactamente a qué nos estamos refiriendo, en principio era una condensación de biología y antropología para que no fuera muy largo, pero efectivamente hay un potencial de, por la polisemia del término hay un potencial de confusión, entonces de repente parecería como que estamos demasiado cargados hacia los temas de la antropología biológica, no necesariamente es el caso y vamos a tratar de balancear esto en una posible nueva versión de esta presentación de nuestro grupo temático y bueno, ojalá la puedan leer para en todo caso hacernos alguna observación los demás miembros de los otros grupos temáticos para ver también en qué punto podremos seguir interactuando, es decir, nos tomamos en serio la sugerencia o la invitación de Olivia para que pensáramos efectivamente en qué líneas específicas de investigación de nuestro grupo vamos a podernos vincular con los demás, ya muy brevemente, ya ahora sí para finalizar, también tenemos planeados al menos un libro y varios artículos para publicación el próximo año de manera individual y en grupos pequeños dentro del grupo temático, también nos interesa hacer una visibilización de los cursos de posgrado que algunos de nosotros vamos a estar dando aquí en la UNAM o en otros lados, esto potencialmente se vincula con el tema del diplomado y finalmente el asunto de producir teoría, me parece que para nosotros tenemos un potencial de producir a partir de una visión crítica, subrayo, una visión crítica de la genómica, de la antropología biológica y de otras disciplinas asociadas con lo que nos toca trabajar dentro de la red íntegra para superar ya estas nociones racialistas simplistas y que ya están absolutamente superadas por lo que sabemos de biología y de otros temas dentro de lo que de manera amplia consideraría yo como ciencias de la vida. Entonces, en ese tema específico yo voy a estar mientras siga por aquí interesado en fomentar vinculaciones con, sobre todo algunos, aquellos de ustedes que están interesados en la teoría antropológica, yo creo que ese es un lugar fértil de comunicación y comunidad con la red. Es todo, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, que me parece maravilloso que este grupo está habitándose más y diversificándose y ojalá los demás podamos asistir a muchas de las cosas que ellos hacen para justamente establecer el diálogo interdisciplinario con otras áreas más ajenas a nosotros pero que están muy involucradas y son de punta en América Latina los colegas que están en este grupo en estos temas. Bueno, quisiera invitar ahora al de educación, interculturalidad y racismo. Hola, buenas tardes. Entonces, pues muchas gracias también Olivia y todo el equipo. Nosotros somos el subgrupo de educación interculturalidad y racismo. Somos nueve miembros, dos se acaban de integrar, somos cinco investigadores o postdoctorantes, cuatro estudiantes de posgrado, todos estamos aquí, bueno, todos ayer participamos en la reunión, hoy no está con nosotros Fortino Domínguez Rueda, quien está haciendo una estancia de investigación en el MIT en Boston, pero ayer participó por Skype. Entonces, no nos conocíamos bien, pero nos dimos cuenta que sí somos inter y trans, interdisciplinaros y transdisciplinaros, por supuesto. somos sociólogos, somos antropólogos, psicólogos sociales, historia, historiadores, algunos trabajamos estudios interculturales, estudios rurales. Entonces, aprovechamos las cuatro horas, de hecho, cuatro horas y un poco más, nos hemos tomado fotos para quitar este mono de acá y poner otras fotos. Y entonces, nos dimos cuenta que teníamos muchos puntos en común y voy a hablar de manera distinta a los demás grupos porque como no nos conocíamos, pues, vimos que no tenemos ni nos queremos proponer definiciones definitivas de los conceptos de racismo intercultural y de educación porque en vez de uniformizar estos conceptos queremos más bien desconstruirlos, pues, nos dimos cuenta que no estábamos todos de acuerdo y encontrar entre todos lo que está en juego detrás de estas distintas lecturas de estos conceptos clave. Nuestras diferencias de enfoques y posturas epistolemógicas constituyen lo que dijimos ayer una pluralidad teórico empírica que es para nosotros una verdadera riqueza. Nos preguntamos de manera colectiva desde las realidades en que vivimos, investigamos, incidimos de dónde y cómo se legitima la construcción del sentimiento de inferioridad y de superioridad. Para contestar a esta y otras preguntas que nos hicimos ayer abordamos y abordaremos en nuestros trabajos los siguientes puntos. Los conflictos interculturales, las etnicidades, las clases sociales, las desigualdades, el papel de las lenguas y los lenguajes, las memorias, las experiencias, las prácticas, discursos, los imaginarios colectivos como a la vez causas y manifestaciones de los racismos. Estudiamos y nos comprometemos a estudiar las instituciones y las políticas educativas como vectores de los racismos, pero también como respuestas del poder, por ejemplo, las medidas de discriminación positiva, de acción afinativa. nos preguntamos hasta qué punto finalmente las cuotas no están reproduciendo estas desigualdades y finalmente legitima el racismo institucional. Nos preguntamos también si las pedagogías pueden analizarse tanto como causas y manifestaciones del racismo de Estado, pero si también pueden ser herramientas para la erradicación del racismo, pues no tenemos miedo en defender pedagogías antiracistas y analizar sus límites, tanto en sistemas públicos de educación, nadie de nosotros trabaja en educación privada, aunque tal vez deberíamos de reclutar a alguien, pero también en los procesos de socialización infantil y de educación popular. Nos preguntamos ayer también quiénes se benefician de la racialización del sujeto, cuáles formas de privilegios hacen que las vidas de unos no valen tanto como las de otros, siguiendo a Franz Fanon. Entonces, esta complejidad de todos estos temas que acabo de enumerar, pues que se encuentran al cruce del temático entre educación y racismo, ¿verdad? Y nos pone a reflexionar sobre las prácticas racistas hacia algunos sujetos principalmente, pueblos indígenas, originarios, afrodescendientes, migrantes, pero también sobre quiénes perpetran prácticas de racismo y legitiman esos racismos de Estado, esos racismos de clase. Con un cierto énfasis, hay que reconocerlo, en la niñez y la juventud, en estos impactos. Dijimos ayer que si fuera tan simple analizar esas lógicas que se encuentran en este campo fértil, porque nuevo nos parece, del cruce entre educación y racismo, pues entonces no hubiera necesidad de la red íntegra. Pero creemos que lo que nos permite la red es justamente posicionar estratégicamente este cruce temático en la academia mexicana y latinoamericana. Nosotros acabamos, cuatro de nosotros de estar presentes en el Congreso ERIP Plaza con una mesa, tal vez una de las primeras mesas de la historia de ERIP, la sección de LASA sobre etnicidad y razas sobre nuestras temáticas. Tuvimos éxito y qué bueno. Pero también queremos posicionar este tema en la sociedad y en particular en las universidades convencionales, empezando también por la UNAM y la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara y otras más donde estamos. También las universidades llamadas interculturales, así como en el magisterio, por lo cual nos comprometimos para 2016 a lo siguiente, publicar, bueno, cada quien se comprometió en publicar dos artículos o capítulos en dosieros temáticos y también de manera separada. Vimos que son dos estrategias distintas que hay que llevar a cabo, ya tenemos acuerdos con algunas revistas y algunos compiladores de libros. Presentar dos ponencias y por lo menos todos una en el coloquio íntegra de junio, así que estaremos los nueve. Escribir artículos de opinión en medios libres, bueno, independientes también o como los llamemos. Empezando por el número del jarocho cuántico del diciembre, el jarocho cuántico es el suplemento intercultural, bueno, de la Universidad Veracruzana intercultural dentro de la Jornada Veracruz, se los haremos llegar. Vamos a acornear el próximo número. También nos comprometemos en aprovechar los contactos que tenemos en nuestras universidades para grabar conversatorios, hay no conferencias, conversatorios, cápsulas, pues, video, y subirlos a canales de YouTube. Vamos a aprovechar nuestro espacio en el portal Integra para difundir referencias bibliográficas y audio videos, como por ejemplo las intervenciones y discusiones que va a tener el doctor Guimarães, Antonio Guimarães de Brasil, que invitamos, y la maestra Georgina Méndez del pueblo Chol de Chiapas, en el primer seminario internacional Educación, Interculturalidad y Racismo, tendrá lugar en la ciudad de Jalapa y en la sede huasteca de la Universidad Veracruzana Intercultural los días 23, 24 y 25 de noviembre, les daremos llegar los cartelitos. Entonces, vamos a subir estas discusiones que vamos a tener con los jóvenes de la Universidad Veracruzana Intercultural que pertenecen en distintos pueblos y también estamos ya pensando en un segundo seminario internacional el año próximo, a finales del año próximo, que también tendrá lugar en provincia, no sabemos dónde, pero no va a ser aquí en el DF, y otras de las cosas que nos comprometemos es un trabajo de reunión con representantes de la UNESCO aquí en la delegación México y también en París en la sede de la UNESCO para concertar estrategias conjuntas de incidencia. Termino diciendo que tanto en las publicaciones y eventos a los cuales participamos pues estas van a servir a posicionar el tema, la temática que pensamos más o menos virgen, más o menos nueva o casi en México, también nos interesa involucrar miembros de otros subgrupos, de hecho pues ya tenemos una alianza estratégica con el grupo violencias, derechos humanos y cultura de paz, quienes van a participar en el seminario internacional que les mencioné y en publicaciones conjuntas. Solo para cerrar, aquí terminamos en nuestro resumen con lo siguiente, dijimos, interrogar el carácter racista de la educación para combatirlo contribuye a desvelar los obstáculos a la interculturalidad en la educación y la plena democratización de sociedades plurinacionales que aspiran al buen vivir y parafraseando a los zapatistas en un mundo donde quepamos todos, en donde todos somos iguales, porque somos diferentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Bruno. Como ven, ya están surgiendo preguntas, ¿verdad?, que son para todos y temas de reflexión que todos tenemos en nuestro, en nuestro, en nuestros propios grupos y que se están poniendo en común. Ahora quisiera invitar a las compañeras, bueno, no son solo compañeras, de género, por favor. gracias. 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 Buenas tardes. Yo soy Sandra Bustillos y vengo por parte del Grupo Género, Etnicidad, Racismo y Derechos y somos actualmente 16 integrantes. Nuestra coordinadora, Morna McLeod, se disculpa porque tuvo que salir de urgencia. Ella era la que iba a hacer esta presentación, de hecho, entonces, si me falta algo, me sobra algo, me disculpan. Este grupo ha estado trabajando en dos seminarios, hemos tenido dos reuniones de trabajo en las que hemos discutido las preocupaciones y las ocupaciones también de este grupo. Somos, decíamos, 15 mujeres y un varón las que estamos en este pequeño grupo y una de las grandes discusiones que hemos tenido es precisamente sobre la cuestión del racismo, qué significa, qué es, cómo lo abordamos desde nuestros quehaceres y sobre todo desde el quehacer de este grupo tan diverso que el gran grupo que compone este subgrupo de Integra. tuvimos una reunión del seminario en el mes de junio en el CIESAS aquí en la Ciudad de México y tendremos próximamente a finales de noviembre tenemos un seminario internacional en el cual ya tenemos dos ponentes internacionales confirmados y al que van a asistir tanto estudiantes nuestros quienes conformamos el grupo como el propio el propio grupo este seminario va a ser en Cuernavaca el 25, 26 y 27 de noviembre me parece perdón bueno ahí está la fecha es que no traigo aquí el dato preciso pero bueno ahorita vamos para allá a lo largo de este año nosotros empezamos a trabajar voy a tratar de hacer un resumen rápido de las actividades que llevamos a cabo atendiendo a esta preocupación del grupo que es uno de los también de las preocupaciones de Integra es decir cómo articulamos nuestro trabajo con el que hacer de las organizaciones de la sociedad civil y en particular con los grupos de mujeres indígenas que es uno de nuestros referentes con los que hemos estado trabajando siempre y aquí bueno una de las de las cuestiones que tenemos para la coordinación de Integra es cómo vamos a seguir trabajando de una manera que nos permita incidir en la elaboración de política pública que incluya estas organizaciones de la sociedad civil y estos grupos con los que se ha trabajado durante este año entonces en el curso de 2015 hicimos una separación digamos en grandes bloques de qué es lo que estuvimos trabajando y lo pusimos en el área de docencia de investigación tutoría difusión y divulgación publicaciones asistencia a conferencias asistencia a coloquios y creo que es todo lo que son los grandes rubros entonces empezaré por docencia en materia de docencia nosotros habíamos hablado de diseñar un curso sobre racismo aquí me parece que Eugenia de otro grupo fue la que sí lo hizo en el grupo nuestro lo que hicimos fue incorporar contenidos sobre racismo genofobia discriminación en los cursos que ya impartimos a nivel pregrado y a nivel posgrado y en el cual en los cuales incluimos un tema nuevo que no habíamos visto hasta la reunión de Puebla que es el de racismo ambiental entonces ya se está incorporando en nuestro qué ser de docencia en materia de investigación tenemos el seminario que vamos a tener en Cuernavaca y el seminario de julio que tuvimos aquí en la Ciudad de México en el renglón de tutorías estuvimos trabajando tratando de incorporar a las tesis que ya están en curso tanto de pregrado como posgrado algunos contenidos sobre los temas de la red integra una de las recomendaciones por supuesto para el año próximo es que tratemos de incorporar estudiantes que trabajen explícitamente estos temas y no de manera implícita porque ahorita ya son trabajos que están en curso en materia de difusión en el año que está por concluir nuestras integrantes nuestro integrante han estado trabajando activamente en participando en programas de radio y televisión en en la prensa en temas que sí están directamente vinculados a las preocupaciones de integra en cuestiones de publicaciones también hay una serie de artículos publicados otros que están en proceso de publicación capítulos de libros tenemos un libro que puede estar directamente vinculado al quehacer de la red en el renglón de conferencias de asistencia a conferencias una parte del grupo asistió a LASA este año otra parte del grupo asistió a Relajo en Brasil otros estuvimos en en la red en el encuentro de la red de investigación en Uruguay y otros también estaremos en el Congreso Internacional de Fronteras ahora la semana próxima dos de nuestras integrantes asistirán al Congreso de CLACSO en Colombia en las próximas dos semanas y ahí también se planteará un asunto que también es materia de preocupación de la red en cuestión de colaboración con instituciones y organizaciones de la sociedad civil tenemos por ejemplo que algunas de nuestras colaboradoras han trabajado directamente con el Instituto Simón de Guagua con la red de abogadas indígenas con la cual se tiene un estrecho contacto con el centro de la mujer en Chiapas con las asociaciones de jornaleros migrantes en San Quintín con las organizaciones triquis con la red mesa de mujeres de Chihuahua eso es de manera global las actividades que realizamos este año para el año próximo que fue otra de las actividades que se nos solicitó que elaborásemos un programa tentativo de trabajo para el 2016 bueno la idea es rescatar la programación que se había realizado inicialmente para Integra que había sido por dos años una parte la cumplimos en el curso de este año otra parte la estamos dejando para el año próximo y entonces tenemos programada la realización de dos seminarios internos del grupo como los dos que hemos realizado este año nuestra participación en el diplomado de la red Integra que Olivia se encargará de presentarnos en unos momentos la otra cuestión es cómo continuar con la incorporación de los temas de racismo género discriminación violencia en los en la docencia que impartimos en los distintos niveles pero además el diseño de un curso específico en nuestras instituciones de adscripción otro de los temas que estamos manejando para el próximo año es estancias de investigación que incluya tanto a estudiantes como a profesores uno más sería la vinculación de los distintos integrantes a través de dos estrategias muy concretas una es la codirección de tesis por parte de los distintos integrantes y la otra es como parte de los comités de tesis también tenemos contemplada la participación en congresos interdisciplinarios en bueno por supuesto el coloquio del año próximo de Integra hemos pensado también en una publicación colectiva un ebook el seminario de la red asistencia esta cuestión es diseñar y poner en marcha un seminario en formato virtual es decir con los con las integrantes del integrante de nuestro grupo diseñar un programa anual de trabajo que sea transmitido a través de alguna estrategia virtual a todas las instituciones que forman parte de este grupo otra más es iniciar un nuevo proceso de incorporación de miembros y de miembras a este grupo uno más es colaborar en el diseño y la puesta en marcha de un evento internacional con activistas indígenas y afros de américa latina y del caribe insular y en este sentido estábamos pensando en también lo que se dio como una de las propuestas de que fuéramos viendo cómo trabajamos esto el año próximo que es el cruce de los quehaceres de distintos grupos y aquí bueno tenemos muchos puntos en común con el grupo de afros con el grupo de derechos humanos y violencia con el de educación y creo que ahí podemos empezar a pensar en algún proyecto que bueno esto lo explicará con más detalle Luis que es con quien hemos estado trabajando más directamente de un proyecto que genere información un proyecto que sea de varios grupos para generar una base de datos que sea utilizable para toda la red integra otro más esta fue una tremenda discusión un seminario si se va a hacer en inglés en portugués en francés uno más es fortalecer los vínculos con activistas en otros países y bueno se está pensando por parte de la red en que integra forme parte entre la convocatoria de claxo de grupos de trabajo y en ese sentido las dos integrantes nuestras que asistirán a la conferencia claxo de este año van a ser nuestras representantes para ver las posibilidades de que entremos como parte de esta estrategia de claxo con todo lo que ello implica publicaciones encuentros etcétera tenemos programada también un taller y un seminario con la red de abogadas indígenas una de nuestras integrantes forma parte de la red de abogadas indígenas si recién se incorpora dos talleres con mujeres indígenas justicia y género que es uno de los grupos con los que se ha estado trabajando durante este año con el subgrupo que está en CIESAS y otro más es fortalecer vínculos con organizaciones de derechos humanos y organizaciones indígenas bueno creo que es todo espero haber hecho un resumen que incorporara todo lo que discutimos ayer la discusión fue larguísima de hecho no queríamos suspenderla pero nos dijeron hay que irse a comer pero creo que hay varias propuestas muy concretas de trabajo al interior de nuestro grupo y también de empezar a atender estas redes con los otros subgrupos que forman parte de Integra y bueno me parece que es toda una disculpa si algo se me fue muchas gracias bueno quiero decirles digamos el grupo de género es probablemente de todos los grupos de Integra tal vez como con el de afrodescendientes es uno de los grupos que tiene una trayectoria larguísima de trabajo previo también ahí se han incorporado nuevas personas como Sandra justamente como Oscar como no me acuerdo ahorita los nombres pero bueno tuvimos con ellas toda una discusión porque si ellas y él hubiesen ejercido todo el dinero que nos pidieron se acababa todo el dinero de Integra tienen tanto trabajo que es impresionante y creo que Sandra hizo una buena síntesis pero es impresionante lo que han hecho ya ahorita y lo que tienen en el tapete y algo que bueno quiero poner aquí socializar es que nosotros a Integra le dieron los recursos el primero de agosto o sea si ustedes lo piensan agosto septiembre y 20 días de octubre hemos tenido nada más y la cantidad de cosas que ya se han hecho es impresionante ahorita bueno se puede ya empezar a ver toda la película pero además las que vienen en puerta pues ya estamos viendo la riqueza y todos están hablando de cómo construir estas relaciones intergrupales que bueno ese es gran reto para todos y bueno esperemos que el año que viene nos den recursos por dos años y no nos los corten así en un año porque eso complica muchísimo y bueno también quiero decir que en el grupo de género sí, ahorita el grupo de género ya se incorporaron dos compañeras de la no me acuerdo si se llama exactamente así Red de Abogadas Indígenas de Oaxaca que ya son miembros de Integra y bueno sí en efecto como dijo alguien no me acuerdo quién es todo un reto que vamos a tener que ver cómo vamos a trabajar en colaboración con organizaciones con qué organizaciones y con cuáles no con qué personas o sea vamos a tener que hacer como Morna lo propuso en la reunión de CTA en Puebla vamos a tener que hacer el año que viene seguramente como parte de las actividades una convocatoria una reunión específica para debatir no sólo entre nosotros sino justamente una convocatoria más amplia exactamente cómo vamos a trabajar no se trata nada más de decir en nuestra organización académica también hay gente de organizaciones civiles o sea no basta tenemos que tener una estrategia y ver realmente qué vamos a qué vamos a construir juntos para completar lo que dijo Sandra y lo que acabas de decir en nuestro grupo creemos que es muy importante realmente hacer una articulación de estos temas que son tan fuertes tenemos alguna timidez incluso a trabajarlos como tal pero hay que hacerlo de racismo género etnicidad con el tema de la incidencia y no nada más es un asunto de cómo incidir sino cómo están participando en esto actoras que tienen también una trayectoria y en particular sin duda la red de abogadas indígenas pues está jugando un papel muy importante por la reflexión por el trabajo que están haciendo y pues nos parece que esto pues sí esto va a enriquecer la discusión teórica pero también la práctica misma y pues sí nos gustaría mucho ver cómo en los otros grupos se están discutiendo este tipo de vinculación y nada más un punto más que también somos partes de otros grupos de otras redes también de académicas acabamos de tener un taller en Tepoztlán sobre temas de múltiples violencias sobre migración acceso a la justicia con gente que está en Guatemala en Estados Unidos y creemos que también a través de Integra podemos hacer esta articulación con otros grupos no sé si Paloma quisieras decir algo más bueno eso es muchísimas gracias ahora quiero invitar a Jorge Gómez Izquierdo de nuestro grupo de Historia Colonialidad Nación e Identidades ahí estamos hola buenas tardes no se me duerman todavía hay con qué Olivia muchas gracias por todo el trabajo igual un reconocimiento para los compañeros del equipo su hola Marilis Ricardo Emiliano Ginette y Alberto realmente un trabajo espléndido fantástico muchas gracias y un reconocimiento por parte de nuestro grupo bueno Olivia ha mencionado las virtudes y la trayectoria de estos grupos que ya son consolidados en cuanto a una larga trayectoria nosotros por el contrario somos todavía un grupo en formación y bueno eso eso se refleja también en la constitución de nosotros y hemos estado reunidos ayer tratando un poquito de hacer un balance en estos términos definiendo sobre todo la identidad del grupo sin pretensiones y sin ninguna arrogancia nosotros al definir o autodefinir nuestra identidad como grupo establecer o tratar de establecer cuál sería nuestra competencia dentro de la red integra tratamos asuntos de la historia de la colonidad del racismo de la construcción de las identidades del marco de la construcción de las naciones definiendo así el grupo a partir de digamos de las trayectorias y de los temas que cada uno de sus miembros hemos desarrollado cada quien por su lado y durante algunos años entonces ha sido digamos un acoplamiento lento pero que augura y promete cosas interesantes entonces toda la dinámica que hemos visto nosotros nos lleva a pensar que hay una necesidad por si no homogeneizar una comprensión sobre los conceptos que nosotros trabajamos si plantear un trabajo más o menos colectivo en donde lleguemos por lo menos a un lenguaje común que nos permita dialogar y establecer algunas coordenadas para desarrollar las investigaciones el caso concreto y más evidente que ha saltado aquí es el tema del mestizaje y todavía me causaba bastante asombro o esa es mi impresión tal vez equivocada siempre un ejemplo para definir esta identidad que sigamos todavía creyendo o dando por hecho que los mestizos y los grupos mestizos son un hecho fáctico entonces bueno por ejemplo ahí es una línea de trabajo que se abre y donde nosotros quisiéramos también colaborar para aportar elementos que eleven en el nivel de la discusión y nos permitan llegar a una conciencia de que desde los estudios del racismo y con un planteamiento un posicionamiento ideológico político que cada uno de nosotros tenemos sigue siendo tanto cuanto sorprendente que los científicos sociales todavía hemos por hecho que las que las poblaciones son mestizas y todo este entramado de malestares que encierra el concepto no se toman en cuenta por ejemplo el propio Nietzsche definía los alemanes como una raza mezclada en Francia otros tantos teóricos han distinguido que Francia es una mezcla de diferentes grupos pero a ninguno de los constructores de esas naciones se les ocurrió saltar a la palestra proponiendo identificarse como mestizos porque a nosotros se nos obliga y se nos conmina a autodefinirizar como mestizos bueno por ejemplo ahí tenemos que tener una discusión para ver de dónde viene el concepto de mestizo incluso con los colegas genetistas biólogos antropólogos definir si estamos de acuerdo en que la especie humana es una sola qué tan pertinente es aplicar el concepto de mestizaje para los entrecruzamientos sexuales culturales entre personas de diferentes tirpes por ejemplo o tener en cuenta el carácter estigmatizante que el concepto viene arrastrando desde la colonia que se refunciona y se refuerza durante el siglo XIX con el racismo científico a ese tipo de cuestiones nos queremos dedicar con nuestras investigaciones y dar algunos fundamentos algunas bases teóricas una historia una sociología del racismo que nos permitan establecer un trabajo teórico histórico con todos ustedes y más o menos aclarar cuál es nuestra vinculación con la sociedad civil y tal vez en la medida de lo posible tratar también de proponer nuevas formas de mencionar a los grupos sociales ¿no? bien entonces ese sería digamos como el hilo conductor para incluir e interactuar con otros colegas que trabajan el tema del racismo desde diferentes ópticas actividades que hemos realizado durante este año esto es para el próximo año en 2015 empezamos a pesar de digamos de nuestra fragilidad nuestra homogeneidad como grupo hemos llevado a cabo un seminario sobre racismo en la Universidad de Puebla en abril en donde pues ya se indica una de las digamos dinámicas más consistentes de la red el trabajo entre diferentes grupos ¿no? ahí estuvimos no solamente miembros de este grupo sino también compañeros de otros grupos de la red ¿no? para el próximo año y claro yo quiero decir que la coordinadora del grupo es la doctora Olivia Gal yo estoy aquí haciendo un poquito las veces de de vocero metiche y Olivia pues me va a corregir en cuanto yo diga algo que no esté correcto ni adecuado ¿no? entonces en este sentido nosotros proponemos un seminario permanente historia colonidad nación identidades obviamente en las coordenadas del racismo propone una periodicidad de mes y medio al que todos estarían invitados propondremos un programa de estudios a partir de autores importantes de las diferentes tradiciones que nos anteceden y en las cuales nosotros apoyamos autores franceses alemanes ingleses etcétera para llegar digamos a un entendimiento global de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estos temas se les hará llegar a todos ustedes un programa una propuesta de programa de estudios al cual estarán todos ustedes invitados pero también nos parecía pertinente fomentar una serie de actividades que tengan que ver con las expresiones culturales como el cine la literatura y localizar en diferentes centros de investigación nacionales y de otros países las posibilidades de una interactuación de un diálogo con otros colegas en ese sentido tenemos ya una serie de propuestas concretas un programa cultural en donde convocando artistas performanceros escritores músicos que han trabajado y están trabajando los problemas de la identidad mexicana reunirnos ellos y nosotros académicos investigadores en Malinalco para elevar digamos o explorar un campo del saber que es la cultura y el arte que nos permita también tener una visión crítica desde una actividad que por visual creo que tendrá un mayor impacto y donde nosotros teóricos historiadores investigadores podríamos también enriquecernos y aportar de nuestras perspectivas cosas interesantes no esta es la primera propuesta para el próximo año también tomando la proposición de la compañera Abril Saldaña de Guanajuato vislumbrábamos y esto también como repercusión de nuestra participación en el evento de afrodescendientes en Oaxaca hace un par de semanas la necesidad hubo una mesa donde en la que participó Paco Vergara nuestro amigo y compañero se vio la necesidad por lo interesante del debate de establecer un canal abierto en donde antropólogos físicos genetistas médicos por ejemplo pudieran dialogar con antropólogos sociólogos historiadores sobre las formas en que se aborden y cómo se han abordado los conceptos de raza racismo etcétera y en ese sentido superar también los prejuicios que nos han impedido este acercamiento y que aún hoy en día siguen afectando influyendo en las mentalidades y en las actitudes de estudiantes y de colegas que nos rechazamos o nos impedimos llegar a un acercamiento en cuanto a la discusión de estos conceptos y bueno avanzar un poquito en el trabajo realmente interdisciplinario para bueno empezar a diluir esos prejuicios gremialistas disciplinarios que entorpecen un trabajo común tan necesario como se vio en esas sesiones y en el Congreso de Oaxaca sobre las cuestiones de la raza y del racismo y por último Olivia nos ha propuesto y nosotros hemos aceptado después de una pequeña discusión un proyecto de investigación con un tema todavía tentativo la construcción del otro en los temas de la identidad del racismo y la xenofobia evidentemente esto va ya a fluir a eventos muy concretos como el Congreso de Laza en donde integra a través de la doctora Gal plantea un panel con miembros de la red acerca del tema raza y xenofobia en México visiones interdisciplinarias ya están ocho colegas comprometidos en este proyecto también está el proyecto de publicar un libro sobre la construcción de la otredad ética y racial en el imaginario de los niños del DF un proyecto para publicarse un libro colectivo con el título genocidio y racismo que ya está en preparación e invitar a los colegas de la red a construir un proyecto de investigación en la educación en México historia política y prácticas en torno al racismo en donde concretamente estamos proponiendo enfocarnos a este nudo este nudo problemático que para la existencia de nosotros los mexicanos significa la comprensión de la conquista de México un relato heredado por los frailes por los conquistadores soldados escritores que sigue estructurando hoy en día el relato de la historia patria y a partir del cual los niños mexicanos en todas las escuelas públicas y privadas aprenden lo que significa ser mexicano la lealtad a la patria etcétera etcétera y sobre todo la conciencia de asumirse que en tanto mexicanos somos mestizos porque así lo dice la historia entonces hacer una revisión profunda de la manera en como se escribió la historia de la conquista de México y repensarla en ese sentido bueno hay un grupo de colegas amigos nuestros en el INA Jalapa encabezados por el doctor Guillermo Satt al que nosotros pretendemos invitar y establecer digamos las coordenadas específicas de este proyecto que nos lleve idealmente a elaborar una propuesta concreta sobre una reinterpretación sobre la conquista de México que nos haga trascender esas obsesiones racistas de las que está lleno y que se ha heredado y que se ha mantenido a lo largo del proyecto nacionalista de construcción de subjetividades racistas y racializadas bueno creo que eso es todo a menos que mi colega y amiga Olivia Gal quiera agregar algo al respecto bueno por último la noticia que puede ser interesante es que en el proyecto de internacionalización de la red vamos a dar un primer pasito el próximo noviembre cuando tengamos una reunión con los colegas investigadores del Instituto Latinoamericano de Berlín de la Universidad Libre de Berlín presentaremos el proyecto Integra y trataremos de encontrar ahí las coordenadas de una colaboración de intercambio profesores estudiantes México Universidad Libre de Berlín que seguramente será muy atractivo y enriquecedor para todos nosotros eso sería todo por mi parte Olivia por favor gracias bueno nada más un comentario sobre lo que se dijo incluso hace rato de Claxo las dos compañeras del grupo de género que van a ir al congreso de Claxo en Colombia dentro de un mes poco menos de un mes van a llevar digamos la propuesta de que como dijo Sandra Integra se convierta en un grupo de trabajo Claxo ahora eso es complejo no es un proceso tan fast rápido además para poderlo llevar a cabo vamos a tratar de reunirnos por Skype antes de eso con Lucio y Luciano Lucio Oliver y Luciano Concheiro que son los representantes de Claxo en México para ver cómo podemos hacer esta propuesta o empezarla a colocar en ese congreso ustedes saben que Claxo es un conjunto de centros de investigación en América Latina en ciencia social entonces esta lista que les estamos pidiendo de sus contrapartes colegas y demás en otros países e instituciones también queremos que ellas la lleven allá para ir construyendo la posibilidad de que nos vayamos conformando en un grupo Claxo que tiene que ser un grupo que vaya más allá de las fronteras mexicanas bueno quisiera ahora invitar a pueblos indígenas y racismo si vas ah perdón perdón tienes razón tienes razón Daniela por orden alfabético es migración primero es que estamos por orden alfabético perdón migración el grupo de migración racismo y o xenofobia perdón pero como no traigo powerpoint y traigo las ideas frescas no quería este que me saltaran tengo el reto de que no se duerman y no traigo powerpoint así que esto está complicado bueno mi grupo tiene dos particularidades el primero que se llama migración racismo y o xenofobia entonces lo primero que decidimos en este encuentro es que no nos gusta nuestro título el y o no nos gusta entonces proponemos algo así como migración racismo xenofobia o pensarlo un poco más con calma pero queremos pedir un cambio de de título la segunda particularidad de nuestro grupo es que somos once y dos se llaman Beremundo este entonces tenemos una bueno un grupo de once personas la mitad somos profesores investigadores y la mitad somos estudiantes investigadores les leo brevemente está Beremundo Viramontes Beremundo Carrillo Eduardo Torre Miguel Chávez Ivón Campos Stephanie Graff Leticia Calderón Elaine Levín María Dolores París Pombo Carlos Ye y yo entonces ¿de qué se trata este grupo? pues básicamente de quizás se debería llamar inmigración incluso porque se trata de los grupos o sea estudiamos grupos migración de 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 extranjeros básicamente no o sea porque hay otro grupo que trabaja en migración pero de pueblos indígenas o bueno o dentro de los pueblos indígenas trabajan migración entonces trabajamos básicamente lo digo por la gente que está en el grupo chinos judíos afrodescendientes aunque hay otro grupo afrodescendientes pero en este caso este Eduardo está trabajando esto y por afinidades metodológicas o porque más adelante quiere trabajar otras cosas se unió a nuestro grupo y poblaciones latinas pero en Estados Unidos entonces no somos un grupo orgánico en el sentido que no nos conocíamos no veníamos trabajando juntos y no traíamos proyectos en común pero sí quiero decir que relativamente para el poco tiempo que hemos tenido hemos hecho un trabajo bastante considerable y yo creo que bastante bueno ya tuvimos una reunión interna un poco presencial un poco por Skype porque no todos viven en México en agosto y bueno ahora y de hecho lo que queríamos proponer es que en el encuentro de junio quizás hubiera un día extra para que los grupos se reunieran es decir ya tomando en cuenta que todos los de fuera van a estar en México aprovechar para hacer reuniones internas de los grupos bueno ¿qué hicimos este año? pues conocernos empezar a trabajar juntos se financió se financiaron muchas actividades individuales no les voy a contar quién fue a cada congreso porque en tres minutos se les va a olvidar pero sí quiero decir que ha sido muy importante el apoyo individual que hemos dado Stephanie por ejemplo fue a Jerusalén un curso sobre holocausto en Yad Vashem Ivonne está a punto de ir a Australia Leticia está en Brasil es decir ahí se apoyó mucho y yo voy a hacer trabajo de archivo en Nueva York se apoyó la movilidad y la participación de los miembros individuales en distintos congresos tenemos obviamente se nos concentra todo en perdón tengo que darles esta información se nos concentra todo en noviembre obviamente porque el presupuesto se aprobó muy tarde pero tenemos dos eventos importantes el primero es el seminario o coloquio violencia migración y racismo que es una actividad de nuestro grupo junto con el grupo de pueblos indígenas que organizaron Cristina Oemichen junto con María Dolores Parispombo que se llama violencia migración y racismo que es el día 13 de noviembre ha circulado la información y supongo que volverá a circular es todo el día en el instituto de investigaciones antropológicas de la UNAM entonces este es el primer evento de dos grupos bueno no sé si es el primero entre dos grupos como coloquio bueno no importa no sé es uno de los acá hay otros bueno es uno de los de las actividades entre dos grupos que entendemos que se privilegia mucho este tipo de actividades lo segundo es que invitamos Pablo Yankelevich también está en el grupo está en el seminario de racismo ahora en el colegio de México y por eso no está aquí y Pablo Yankelevich y yo invitamos a dos investigadores argentinos a tratar temas que pensamos que son temas de interés para todos el primero es Andrés Reggiani de la Universidad de Itela no sé si alguien lo conoce es un experto en eugenesia y temas que tienen que ver con raza biología y nación y va a dar dos conferencias una se llama justamente raza biología y nación ingeniería social y mejoramiento de la población en América Latina entre 1900 y 1940 lamentablemente y por razones que tienen que ver con que esto está organizado también por el seminario Nación y Alteridad es también el día 13 de noviembre pero bueno no pudimos hacer nada al respecto pero la segunda conferencia que da Reggiani me da mucho gusto haber escuchado que hay interés en el tema del deporte porque se llama justamente el boom de los deportes y el debate sobre la cultura física en Argentina entre 1900 y 1950 esta conferencia sí creo que por lo que he estado escuchando podría ser interesante para muchos grupos no nada más para el nuestro y ya les enviaré la información sobre la fecha exacta de esta conferencia el segundo invitado es el doctor Emanuel Khan del IDES de Buenos Aires y él lo que va a hablar es sobre las actitudes de las minorías en contextos dictatoriales y particularmente va a hablar de los judíos en Argentina durante la dictadura militar acá hay también una conferencia en la que van a estar todos invitados pero también aprovechamos que viene Emanuel Khan para hacer una actividad interna de nuestro grupo entonces lo que decidimos es empezar a trabajar una especie de seminario para ver cómo trabajamos juntos cuáles son los intereses de cada quien es decir para empezar a realmente formar el grupo bueno para 2016 tenemos muchas actividades propuestas tampoco las voy a enumerar porque son muchas y creo que ya no tenemos memoria y estamos cansados pero sí queremos proponer un par de cosas para la red porque estábamos pensando además de nuestras actividades grupales que proponemos para todos entonces bueno una cuestión era esta agregar un tercer día al coloquio de junio una segunda cuestión es llevar a Integra sacarla de la Ciudad de México o sea no sacarla pues pero hacer actividades fuera de la Ciudad de México entonces aunque a veces seamos más los que tengamos que movernos pero nos parece que es muy necesario empezar a alimentar las discusiones que se están dando en otros lados en donde pues hay mucho trabajo también pero que no esté todo concentrado aquí entonces de hecho había una propuesta de hacer una especie como de seminario de Integra anual o bianual pero que no fuera en la Ciudad de México y y bueno y como grupo lo que nos interesa es vincular a la gente que está trabajando migración que está muy dispersa en todas las instituciones está Leticia Calderón que coordina el grupo de migrantólogos entonces afianzar la relación con ellos es uno de los objetivos del grupo y afianzar la relación con otros académicos que están trabajando migración para empezar a armar red digamos de de la gente que está trabajando nuestros temas como propuesta también nos parece importante un seminario para discutir qué es el concepto de xenofobia así como también tenemos que discutir qué es racismo creo que tenemos que y quizás nos podríamos poner de acuerdo si le decimos xenofobia o genofobia este pero creo que es una discusión que hay que darse desde el punto de vista teórico desde el punto de vista conceptual porque así como el racismo parece luego caber todo en estas actitudes anti extranjeras también entonces nos parece importante y esa es una de las actividades que queremos organizar y bueno y seguir trabajando para afianzar nuestra red interna y la red externa y pues creo que eso sería todo nada más voy a hacer un último comercial de un minuto que es acaba de salir de la imprenta el libro Nación y Alteridad mestizos indígenas y extranjeros en el proceso de formación nacional este libro es el resultado de un proyecto con ACIT que coordinamos Alejandro Araujo y yo en la Guamco Jimalpa y tiene colaboraciones de académicos bueno les leo nada más los nombres Ariadna Acevedo Alejandro Araujo Elizabeth Kunin Christophe Yudicelli Ingrid Kuhmens Rick López Paula López Caballero Rijan Ye y yo es decir hay colaboraciones de Estados Unidos de Francia de Alemania de Argentina y de México este es un trabajo interesante porque es un trabajo interdisciplinario decidimos que la gente que trabaja extranjeros por un lado y la gente que trabaja indígenas por otro podían trabajar juntos y hay sociólogos antropólogos historiadores y gente de estudios culturales entonces como hay una propuesta metodológica también en el libro no nada más es una reunión de ensayo sino trabajamos todos juntos y bueno la presentación será el 18 de noviembre también les enviaremos la información gracias bueno mientras Eugenia se sube quiero decirles que desde el principio nosotros presupuestamos que las reuniones se integra del CTA de los coordinados de grupos temáticos de seminarios fueran en muchos lados del país ¿saben por qué no lo pudimos hacer? porque nos recortaron el presupuesto de 5 millones a 3 el problema es que la mayoría de los integrantes seguimos estando en el DF entonces sacar a los del DF afuera es carísimo carísimo porque entonces sale más barato de verdad fue por eso pero eso no quiere decir que no vamos a seguir peleando por poder hacer eso y quizás tener financiamientos de plurinstitucionales que nos permitan pues sí salir salir descentralizar la red si pueden apagar estas por favor bueno este pues que bueno que siguen acá les voy a presentar el balance que hicimos en el grupo de pueblos indígenas y racismo nosotros empezamos con una con una discusión también sobre el nombre pueblos indígenas y racismo y más bien lo que nosotros trabajamos es el racismo hacia los pueblos indígenas estudiamos cómo se manifiesta el racismo hacia los indígenas en la vida cotidiana y lo hacemos desde distintas de distintas maneras desde análisis de cine prensa desde los programas de desarrollo desde estudio de las élites desde las leyes nos parece que es importante ahora centrarnos en el análisis de cómo estas formas de racismo van siendo dinámicas se van cambiando se van transformando por otro lado Géner está trabajando es el único en el grupo en el que está trabajando respuestas de los pueblos indígenas hacia el racismo es decir cuestiones que tienen que ver con el antirracismo digamos eso como como balance en lo que en lo que queremos hacer y en lo que estamos trabajando como grupo ahora les voy a presentar las cosas que hicimos en el año primero hubo una conferencia organizada en el Instituto de Investigaciones Sociales por Natividad Gutiérrez Chong donde fue invitado el profesor Álvaro Bello de la Universidad de la Frontera de Temuco en Chile dimos y nos parece que esta es una cuestión importante organizamos un curso que se llamó Racismo y Pueblos Indígenas queríamos utilizar el mismo el mismo título del del grupo es un curso que se dio en la Facultad de Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma de Yucatán fue un curso de 45 horas cinco semanas intensivo tres tardes a la semana tuvimos muchos participantes estudiantes de distintas licenciaturas de distintas disciplinas de distintas nacionalidades fue un grupo muy rico el programa está puesto en la red pero también está puesto en la página de la Guadi y es más si ustedes ponen Racismo y Pueblos Indígenas en Google les aparece automáticamente el programa y con los invitados que tuvimos al curso Rodrigo Llanes hizo algunas entrevistas que aparecieron en prensa que también hemos estado circulando a través del correo de la red el curso lo coordinamos Rodrigo y yo primero dimos y tratamos los temas de raza y etnia racismo mestizaje privilegio Rodrigo se centró más en la situación de los pueblos indígenas frente al neoliberalismo y tuvimos tres invitados del propio grupo Géner nos habló sobre representaciones y estereotipos racistas en la literatura el cine y la televisión en México y respuestas que se articulan desde las artes respuestas que se articulan desde las artes indígenas contemporáneas invitamos a Yuri Escalante que acababa de publicar su libro racismo judicial en México fue realmente muy interesante nos habló sobre los peritajes antropológicos y a pesar de los peritajes antropológicos las sentencias que eran emitidas entonces también creo que fue muy importante hablar de estos temas con jóvenes que se están formando en ciencias sociales pero básicamente en antropología social también en otra semana estuvo la doctora Natividad Gutiérrez Chong que habló sobre cuestiones de racismo género y tráfico de personas el curso y más bien los estudiantes del curso nos hicieron reflexionar mucho y nos decían que estaban realmente interesados en el tema porque se inscribieron en un horario y un digamos un formato poco habitual en la universidad pero se quedaban con bueno sí y qué hacemos con todo esto cómo le entramos al racismo cómo qué podemos hacer entonces parte de este digamos como resultado de este curso creemos que es importante continuar y más bien tener también talleres y poder trabajar cuestiones más concretas para dar respuesta a estas inquietudes organizamos dos simposios del grupo donde participamos casi todos los integrantes uno fue en el congreso de ALA y también tratamos de que se tuviera el mismo nombre pueblos indígenas racismos y antirracismos en América Latina aquí tuvimos algunos invitados fuera de fuera de la de la red como Sergio Huarcaya de la Universidad del Pacífico que él trabaja estas cuestiones en Ecuador aunque él trabaja él digamos su base está en Perú también hicimos un una un panel en la conferencia de la semana pasada de ERIP donde también hablábamos sobre algunas expresiones del racismo y del antirracismo y es una mesa también conformada por integrantes del grupo tenemos programado para el próximo mes invitación a dos integrantes de otro grupo uno de bioantropología raza y racismo para que hablar sobre estas cuestiones de raza y también a otro integrante del grupo género racismo y etnicidad etnicidad y justicia para hablar del conflicto tricky en San Juan Copala lo que por esta premura y por esto no salió el dinero logramos logramos armar el curso con el curso ya andado de la universidad en la universidad están realmente muy interesados en estos temas y la universidad tiene un programa tiene digamos una estación de radio y un programa de televisión que se transmite en canales locales ya al interior de la universidad y ahí la propuesta me decían cuando vengan invitados hay que armar cápsulas tanto de programas de radio que yo creo que esas se podrían después incorporar a la página como cápsulas y que esas cápsulas puedan quedarse tanto en la universidad a través de los canales de YouTube que hay uno de la licenciatura en antropología social como también poderlos poner en la página de la red entonces bueno hay a natividad la grabaron falta que salga la cápsula y seguiremos con con este con con Paco y con Natalia para el próximo año pensábamos y ya había yo hablado esto con Olivia y tiene que ver con lo que decía Daniela yo creo que la red tiene que darse a conocer fuera de la Ciudad de México somos muchas instituciones las que estamos fuera del Distrito Federal y pareciera que el único lugar donde se puede difundir es el Distrito Federal y a mí me da risa porque lo que pasa acá en Mérida ni nos enteramos entonces esta parte de la difusión nacional pues no es como la zona metropolitana y sus alrededores muy cercanos entonces queremos hacer una presentación de la una presentación de la red creo que una manera de hacer visible el racismo es que se empiece a hablar de que existe el racismo y entonces creo que que aparezca en prensa que aparezcan estos programas en tele en radio es importante para ir poniendo el racismo digamos en el en el foco de en este caso en el foco de los yucatecos entonces tenemos queremos presentar la red hacer una presentación de la red en marzo invitar a organizaciones indígenas de la sociedad civil a funcionarios del gobierno del estado y también que se difunda por radio televisión y la prensa la universidad autónoma de yucatán está justamente lanzando un o sea está abriendo un programa de estudios del pueblo y la cultura maya y dentro de las actividades de este programa quieren abrir una línea de investigación sobre racismo lo cual me parece muy importante y que y que bueno con mayor razón sería importante darle esa presencia al tema en todos estos medios para el coloquio íntegra ya nos quedó claro que hay que mandar las propuestas individuales pero a nosotros se nos había ocurrido pero se los dejo porque creo que esta parte de los medios es importante igual y la convertimos en ponencia pero arroba racismo este 2.0 y pueblos indígenas no desde que se dice en el twitter facebook o sea hay un montón de nuevas formas donde se expresa el racismo hacia los pueblos indígenas y bueno este trabajaremos en los en los paneles por otro lado está el congreso internacional de mayistas que va a ser en yucatán este este año y en la ciudad de izamal y pensamos ahí también proponer una mesa del grupo sobre nuevas manifestaciones del racismo hacia el pueblo maya si el congreso es este si 26 del 26 de junio al 2 de julio del 2016 o sea todo esto es programación del próximo año tenemos a la a la doctora Natividad le hicieron una propuesta de colaboración con el laboratorio de estudios de género y interculturalidad en una universidad en brasil y piensan tener un seminario internacional en mayo y creemos que este también es un buen espacio para la internacionalización que está buscando la red y hacer estos contactos con colegas en otras universidades también Natividad hizo una organizó una sesión en el forum of sociology circulamos la invitación a través de la página se recibieron 18 bueno se recibieron muchas participaciones la sesión va a quedar con 18 participantes con dos ponencias dos integrantes de la red de dos grupos distintos coordinados por Natividad queremos también el próximo año repetir el curso sobre racismo y pueblos indígenas pero ahora sí con más tiempo queremos hacer como ajustes al curso nos pareció bien este formato que sean 45 horas 5 semanas pero queremos tener invitados de otros grupos y cambiar o sea que no sea el mismo temario el mismo programa sino que sea un curso totalmente distinto donde puedan participar integrantes de los otros grupos y tener como un panorama más detallado sobre las particularidades del racismo yo creo que en todos los grupos o en casi todos los grupos alguien trabaja cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas yo creo que como género yo creo que en casi todos los grupos y no es que en todos trabajan pueblos indígenas y esto no nos debe de costar trabajo poder hacer esos esos vínculos entonces bueno la invitación está abierta para que participen en el en el en el curso este y bueno ese por un lado por otro lado platicando con Sandra en el en la reunión de de Puebla en agosto me decía ¿por qué no lo haces en videoconferencia y que se pueda ser transmitido? entonces ya con tiempo me parece que el curso podríamos ver qué horario en el caso de Chihuahua y de Mérida los horarios nos quedaban un poco locos pero a lo mejor planear los horarios para que lo puedan ustedes ofertar en otras universidades y que a través de videoconferencia puedan estar presentes en el en el curso también pensamos que ya con tiempo podríamos hacer una convocatoria más amplia y que no fuera un curso reducido solamente a estudiantes de la universidad autónoma de Yucatán sino que pudieran ir personas interesadas en el tema y organizaciones indígenas o organizaciones que estén trabajando temas relacionados con el racismo también hacer estos videos que yo les decía con los invitados y hacer estas pequeñas cápsulas para para que puedan ir en la red pero también pensando en el diplomado creo que estos videos y estas cápsulas pueden apoyar distintos temas que se van a ir viendo en el diplomado que ofrece Integra y al mismo tiempo también hacer la difusión a través de programas de radio bueno lo que les decía aquí no lo tenemos muy aterrizado pero se nos antoja hacer un taller un taller para un taller algo así como visibilizando el racismo y empezar a ver cómo se pueden trabajar estos temas no lo hemos hecho les digo los chicos después del curso nos decían bueno sí y o sea ¿qué hacemos? entonces este taller habrá que armarlo y buscará dar respuesta a ese que hacemos por otro lado tenemos idea de hacer un libro sobre las distintas manifestaciones del racismo hacia los pueblos indígenas en los cuales están invitados armaremos algo más concreto más puntual y circularemos la invitación por si alguno de ustedes quiere participar y por otro lado en una cuando estábamos en Mérida en el curso Géner me proponía me decía oye deberíamos de lanzar en la red una propuesta de hacer una lista de material audiovisual de películas que estuvieran y creo que sería bueno ponerlas en alguna parte de la página una lista de películas que sirvan para clases para talleres para discutir estos temas y creo que es parecido a lo que proponía Jorge creo que es importante Géner empezó con una lista entonces si quieren podemos empezar a circular esa lista y bueno al final estamos los integrantes del grupo Natividad Gutiérrez John Cristina Cristina Omichen yo Géner Llanes Rodrigo Llanes Verónica Escalante y dos estudiantes de licenciatura y ese es el grupo que trabajamos bueno nuestro último grupo temático de la tarde violencia derechos humanos y cultura de paz en lo que están me presento si tuve la imprudencia de tomar las notas de la sesión y me quedé con el puesto con la chamba así es que estoy aquí en lugar de Luisa la líder de nuestro grupo temático pero con mucho gusto lo hago y me siento muy honrada de cumplir con esta misión porque en una de esas Luisa quizás no se atreva a mencionar el trabajo que ha desempeñado en estos durante este año cosa que todos creo que estamos muy agradecidos agradecidos entonces no quiero que se vea si se ve bueno son mis notas otra vez las luces por favor no quiero que se vea mucho no no porque no bueno son notas así notas así de sesión no 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 es un ah ok entonces no sí por favor sí son sí luz por favor sí sí este son las notas tomadas así rápidamente ordenadas porque no teníamos una idea muy clara de cómo se iba a presentar este asunto bueno bueno nuestro grupo se llama violencia derechos humanos y cultura de paz sí entonces tuvimos un año bastante bastante ocupado la mitad la primera mitad del año hicimos las cosas ahora sí que que un un poquito de suerte y con mucho amor sí porque nos habíamos comprometido y anunciamos estas actividades no entonces en este en esta primera parte del año nuestra nuestras actividades se centraron en en la realización de de foros más bien a lo largo del año no tuvimos dos eventos el objetivo del primer encuentro sí era iniciar este proceso de sensibilización y empatía por parte de la sociedad hacia el respeto por la vida no solamente la vida humana sino los animales y las plantas entonces tuvimos actividades encaminadas a sensibilizar a la población o a más bien a nuestros amigos a nuestros alumnos porque como ustedes sabrán en nuestra sociedad eventos de ese tipo son fuertemente criticados pero igual hicimos nuestra tarea y luego durante el mes de mayo también nos dirigimos a una a establecer contactos con comunidades así y viéndolos desde un enfoque más bien de recreación de gusto actividades lúdicas cuyo objetivo era posibilitar el contacto entre la población adulta y los niños pensando que así esta cultura de paz que es parte de nuestro nombre iría fomentándose de una manera bueno hasta que supiéramos cómo hacer esto de educar para una cultura de paz también tuvimos durante el mes de octubre un evento muy muy lindo en la ciudad de guanajuato titulado el segundo seminario permanente de lingüística aplicada y foro de resistencia lingüística hay un fuerte número de lingüistas y profesores de lenguas en nuestro cuerpo académico entonces hacemos trabajo no solamente de docencia sino de sensibilización hacia las lenguas quizás no enfocándonos a las lenguas indígenas en sí pero también siempre sin perder de vista esta relación de lenguas indígenas español e inglés y también francés las lenguas de nuestro continente por último tenemos un evento programado para el mes de noviembre que lleva el título del rol de las normas éticas y jurídicas en la prevención de la violencia como verán ustedes tomamos nuestro asunto de educar para una cultura de paz de una manera integral para que bueno cumplamos este objetivo no para el día de mañana sino a largo plazo y en el camino aprender a hacerlo hemos participado en congresos ahí sí un poco con el apoyo de la red para los boletos los pasajes y algunos de nuestros integrantes han viajado a Inglaterra a Bélgica a Canadá y también a nuestro vecino estado de Tlaxcala siempre llevando nuestro trabajo trabajando en torno a la cultura de paz como nuestra principal preocupación varios de nuestros integrantes se han dedicado a publicar trabajos artículos breves en torno a el asunto de la como le diré así la pluralidad lingüística que vivimos en nuestro país que lejos de ser un fenómeno aislado del resto del mundo es una constante creo que solamente son aquellos países que tienen el poder que piensan que una nación es monolingüe el plurilingüismo perdón esta expresión es algo que debemos defender y de hecho lo hacemos con conciencia estas publicaciones se llevaron a cabo fundamentalmente por integrantes de nuestra red en Puebla en la Benemérita Autónoma de Puebla y también en la Universidad de Guanajuato en las dos sedes siempre estamos jugando entre facultades de formación de maestros y también en las ciencias sociales y humanidades bueno también nuestro trabajo se ha centrado en la formación de jóvenes investigadores de hecho hay varios de nuestros integrantes en nuestra red que están trabajando en torno al grado de maestría pero también para obtener el grado de doctorado entonces también estamos previendo nuestro futuro en esta red no les voy a dar detalles así señales exactamente de quiénes son porque bueno yo creo que eso se podrá consultar en la página en breve ahora el trabajo que tenemos programado para el año que entra también será una continuación de este trabajo desarrollado durante este año entonces eventos los eventos para nosotros son también al igual que otras redes un asunto muy importante para eso se han programado eventos quizás no directamente que atañen al tema de discusión de la red integra pero sí a la preparación en torno a la metodología para llevar a cabo investigaciones que tengan que ver cómo desarrollar currículums en torno a una cultura de paz que buena falta nos hace en nuestro país con nuestras guerras internas eso es de mi cosecha no es parte de la discusión ¿no? bueno entonces hemos trabajado también pensamos que nuestro trabajo para el año que entra tendrá que centrarse en la escritura y publicación ¿sí? de los resultados de dos proyectos de investigación que tendrán sede uno en Puebla y otro en la en Guanajuato también en estos dos proyectos los integrantes de nuestros de nuestra grupo temático colaborarán algunos de manera secundaria y en cada quien de manera digamos en primer orden no sé si lo digo bien bien entonces y pues por supuesto que dentro de nuestro proyecto de trabajo o plan de trabajo para el año que entra está participar en el gran evento de la red integra ¿no? creo que ya todos estamos muy cansados no sé si alguien más dejé algo por alto aquí los colaboradores disculpen que no pensé en preparar un powerpoint que hubiera sido mucho más fácil más clara la presentación entonces digamos que esto pero esto les da una idea del trabajo que hemos realizado y el cual la pretendemos hacer para el siguiente nuestro siguiente año creo que somos el último grupo y ya los veo muy cansados así es que qué bueno ¿no? Gracias gracias bueno pues muchas gracias creo que también este grupo tiene ya tiempo trabajando dentro de la BOAP en parte dentro de la Universidad de Guanajuato en parte están ahora relacionándose unos con otros alguna gente de la red dice que es el grupo más esotérico de la red cosa que creo pero es muy interesante creo que es todo un reto colaborar con este grupo y creo que es todo un reto debatir esto es decir qué entienden ellos y ellas por cultura de paz cómo relacionar este tema con el tema de racismo con las violencias del racismo con la guerra con las distintas guerras que provoca el racismo en relación con otros factores de clase políticos etcétera etcétera pero bueno creo que es un diálogo que en algún momento vamos a tener que hacer para entender también mejor todo este tema que manejan ellos de respeto a la vida y no nada más a la vida humana sino o sea el respeto no solo multicultural entre naciones entre seres distintos de la especie humana sino con otras especies entonces eso me parece un debate que aunque algunos piensan que no tiene nada que ver con el racismo creo que es un debate que sí tiene muchos puntos de contacto que sería importante que exploráramos bueno pues sí estamos muy cansados hemos tenido dos largas jornadas muy interesantes digamos creo que era un poco inevitable que pues sí que enumeráramos porque no todos o sea porque sí tenemos que conocernos unos a otros no sé ustedes ahorita que piensen o sea si tenemos en principio 45 minutos más no sé si quieran que digamos que la intervenir de alguna manera en las propuestas que se hicieron para la red o si prefieren que nosotras retomemos esto lo socialicemos y que nos vayan mandando feedback este o como sea retroalimentación posteriormente o sea lo pongo ahí porque sí sé que estamos todos muy cansados pero ¿qué piensan? o sea a ver ¿cómo? 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 a ver la pregunta es esta ¿cómo tomar lo que se propuso de actividades intergrupales? porque creo que cada grupo ya tiene delineado mejor menos mejor peor menos peor pero o sea cada grupo ya tiene delineado como su qué hacer ¿no? su identidad su esencia su personalidad dentro de la red algunos ya lo tienen clarísimo otros estamos trabajándolo pero las propuestas que se hicieron de cambios de nombre de cambios de contenido de propuestas intergrupales creo que eso y de algunas reflexiones de fondo que surgieron en términos teóricos etcétera las podemos retomar y escribir y digamos y transmitir ahora lo que yo no quisiera es que esto cayera un poco en terreno vacío en el sentido de que o sea de verdad créanme no estoy diciendo esto de forma agresiva ni nada yo sé que todos nosotros estamos tan ocupados ya que de verdad ya no sé cómo metemos una actividad más pero lo que me gustaría es cómo hacemos eso sí les pediría su opinión si les parece que este pudiera ser el método cómo hacemos para que realmente les llegue lo puedan leer y puedan devolver porque ya sé que les mandamos cientos de decenas de correos y muchas veces ni los ven porque no pueden ¿qué método hacemos Paco? porque sí me parece importante si no esto va a caer en el vacío de uso interno digamos solo los miembros de esa empresa intelectual en este caso pueden tener acceso ¿qué tal que por ejemplo los materiales que estuvieron fundamentando estas presentaciones se ponen a disposición de todos los miembros de la red a través de ese pequeño mecanismo informático que puedan ustedes generar y así no es necesario estar mandando un correo que a lo mejor algunos no van a leer sino ese material va a estar allí en un repositorio y cuando lo queramos consultar cuando tengamos tiempo podremos hacerlo a lo mejor este es como un primer ensayo para que cosas que nos atañen a todos puedan estar disponibles para cuando tengamos tiempo de verlas yo creo que aquí la observación que haces de los tiempos cada vez más limitados no es nada trivial si es si es una cuestión central se vuelve cada vez más importante desde mi propio punto de vista creo que a mí sí me gustaría por ejemplo poder consultar algunas de las cosas que se dijeron aquí no las memoricé no las grabé no las apunté en algún otro momento para ver como por ejemplo mi grupo temático realmente va a poder establecer una interacción hay cosas que como ya las ensayamos en tiempo real con María Elisa y sus colegas ya sé pero otras que son posibilidades que apenas estoy viendo no las podré poner en algo concreto hasta que no vuelva a leer y a reflexionar sobre esto y luego pueda ir y discutirlo con mis colegas de grupo temático entonces en resumen estoy tratando de sugerir que la página la usemos no sólo para echar hacia el mundo nuestro trabajo y conocimiento sino para que también nos organizemos de una manera más eficiente adentro de la red porque se supone que para eso son estas nuevas tecnologías de la información y demás entonces vamos a ver si funciona es una propuesta me parece muy bien les parece o sea que cada grupo temático nos mande su powerpoint o sea ya pulidito y así o texto sí o texto y nosotros lo vamos a subir a una parte ¿quieres decir algo Alberto? a una parte de la página y de ahí pueden partir muchas reflexiones que yo propongo a los miembros del CTA que en la reunión del CTA que vamos a tener a principios de diciembre que creo que va a coincidir con el coloquio de Jesús no sé no me acuerdo pero retomemos todo lo que ustedes nos vayan mandando acerca de sus observaciones de lo que vean en estos estos textos de cada grupo y hagamos un plan para el año que entra una cosa a ver ¿quién quería intervenir? y después no me ha sido sugerir tienen la página de Facebook en 15 segundos se abre el grupo cada quien sube por su propia cuenta todo el mundo lo puede ver todo el mundo puede hacer sus comentarios ustedes tienen todo grabado escrito y cada quien lo puede hacer por su cuenta así no interfiere con la página de la red y así cada persona que realmente esté interesado tomará el tiempo de sentar leer escribir y subir y luego ya le tienen todo a su mano y lo pueden jalar y usar como deseen y ya está listo para hacerse porque ya tienen página de Facebook no tenemos que hacer nada ah perfecto pero entonces te parece maravilloso Troy pero entonces tenemos que hacer un Facebook Facebook group de la red que no hemos hecho si tenemos la página Facebook pero tenemos que hacer el Facebook group para que podamos hacer esto ¿no? bueno lo hacemos pero no es tan difícil sí ¿quién más? ¿quién más quería intervenir? yo ah sí bueno yo primero que nada quiero felicitar al equipo y quiero felicitar a todo el grupo quiero felicitarnos porque si hacemos la comparación con donde estábamos hace un año y donde estamos ahorita es un largo camino el que se ha recorrido y es un camino que ha estado lleno de cosas que nos han hecho crecer a todos y a todos quienes integramos esta red entonces mis felicitaciones a ti como coordinadora de esta red al equipo a Marilis a Sol a Emiliano a Juanita a todos y bueno la otra cuestión que quería señalar es justamente que esta panorámica de trabajo de la tarde nos ha permitido tener una visión completa de donde andamos que anda haciendo cada grupo y que está haciendo y donde podemos establecer estos nexos estas articulaciones con otro grupo u otros grupos de lo que podemos hacer y creo que usar las plataformas virtuales es una maravilla que podemos a la que podemos recurrir esa es una la otra cuestión es mucho más de orden mundano terrenal y se refiere a los informes está por cerrar el ejercicio de integra entonces también todos y todas en nuestras actividades estamos cerrando año y estamos elaborando informes y tal entonces yo nada más quería compartir con ustedes una sugerencia que salió en el grupo de trabajo de ayer que nos ayude a sistematizar la rendición de informes de manera que nos sirva para nuestros programas de becas internas en nuestras instituciones para el ESNI para PROME para la Santísima Virgen porque creo que aquí es muy importante que se sistematice de una manera muy clara lo que vamos a mandar cada uno cada una de nosotros a las coordinaciones de los grupos para que el trabajo no se le acumule a la coordinación del grupo y por tanto que tampoco se le acumule de una manera exagerada la coordinación de la red entonces nosotros pensamos en una pequeña matriz y una pequeña descripción de cómo integrar el informe para que después nada más se vayan sumando se vayan con copy paste porque este tema no lo hemos tratado y es algo que se le viene encima a la red ustedes van a hacer esa matriz y la van a la van a socializar igual que la envíe a la coordinación del programa y ya ustedes la socializan bueno hablando de esto de lo que está hablando Sandra ven que nosotros les hemos pedido que cuando van a alguna actividad o hacen alguna actividad no solamente nos entreguen sus comprobantes de gastos sino nos entreguen un informe no un informe de hice esto fui a este lugar sino también qué aportó esto que hice para Integra y miren es importantísimo que nos manden eso los de afrodescendientes me quito el sombrero es impresionante cómo nos han mandado con una tan concienzudos de verdad y de verdad felicidades porque imagínense nada más el trabajo que vamos a tener a fin de año cuando tengamos que hacer el informe de la red informe académico no nada más toda la cantidad de cosas y presupuestal sino el informe académico cómo vamos a hacer como dice Sandra desde cada coordinación del grupo temático y desde la coordinación de la red para retomar todo eso por eso les pedimos y fuimos un poco agresivos de decir si no nos entregan eso no hay dinero para el próximo evento de su grupo temático pero es que perdonen pero no hay de otra aparte de la matriz tenemos todos que hacer este trabajo por favor porque eso nos va a garantizar no sólo tener una perspectiva un documento para todos como lo que hicimos hoy pero escrito sino para que nos den los recursos para el año que viene entonces la matriz o sea de verdad creo que es una muy buena idea y bueno reiterarles también esto por favor ¿qué otra intervención? nada más sobre esto ¿no? bueno a ver yo quisiera decirles un poco anunciarles lo de mañana como saben estos tres días estaban destinados a tres distintas cosas una de ellas una de ellas era el trabajo interno de la red balance, planeación, reflexión otra era el seminario nacional que bueno todos me han dicho que les gustó mucho la intervención de Peter Way y de Mónica Moreno y creo que sí fue muy interesante yo también lo pienso y el tercero es lo de mañana lo de mañana es en parte una una salida al mundo en términos de relaciones públicas de verdad lo puedo decir así es decir va a estar Conacyt ahí es muy importante que esté Conacyt ahí es decir que nosotros podamos tener un evento con directores directoras Miguel que viene representando al rector de la UAD y de Yucatán un mensaje que va a mandar Paco del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP digamos que tengamos un evento oficial donde va a estar Conacyt los directores y el Conapred por una parte y que tengamos una mesa donde van a participar como ya vieron en el programa representantes de sectores muy importantes de la sociedad latinoamericana bueno más mexicana pero también viene Oscar Martínez de El Salvador hablando del problema del racismo en sectores clave indígenas y concretamente mujeres indígenas afrodescendientes migrantes centroamericanos trabajadoras o como lo se llama empleadas del hogar creo que ahora ese es el término políticamente correcto y otros extranjeros que no son los centroamericanos entonces vamos a tener la mesa vamos a tener el documental Integra pero no el que ya han visto mucho sino uno más largo donde aparecen muchos colegas de Integra hablando y está por temas creo que quedó bien ustedes nos van a tener que decir si les gusta y bueno va a ser también una fiesta y otra cosa va a venir la prensa el trabajo hacia la prensa lo ha hecho la directora de comunicación social del CONAPRED que tiene todos los contactos con las fuentes de prensa que cubren derechos humanos ya les pasamos a los de prensa semblanzas curriculares de muchos colegas muchas colegas de la red porque los periodistas se van a acercar a ustedes en algún momento probablemente ahí o después para entrevistarlos invitarlos a programas etcétera hay que cacarear como dijo María Luisa esto y bueno y también es una fiesta porque vamos a tener un cóctel y vamos a tener música y bueno y vamos a cerrar con cóctel y música estos tres días que creo que han sido y será mañana también muy fructíferos y muchas gracias por todos a todos y a todas por su asistencia